Ciberseguridad en el entorno de la transformación digital, ¿vale? ¿Por qué es importante la ciberseguridad en la transformación digital? Mucho más importante, sabemos qué es la transformación digital, ¿vale? Porque la transformación digital lleva muchos procesos, lleva muchas actividades, muchos procedimientos, una gran inversión y un gran estudio, ¿vale? Pues vamos a ver cómo encaja aquí la ciberseguridad y por qué es muy importante, ¿vale? Un segundo objetivo que tenemos es, muy bien, hablamos de la ciberseguridad, tenemos que ser todos muy ciberseguros, tenemos que ser, vamos, conocer la ciberseguridad, pero ¿quién es responsable de esto? ¿Quién te dice a ti, vale, que tienes que ser ciberseguro y por qué? ¿Vale? Pues hay tres responsabilidades, que hay tres responsables, disculpa, que hay que tener siempre en el ojo, ¿vale? Es decir, principalmente si eres un autónomo, porque vas a ejercer las tres responsabilidades, si eres una micropyme, porque tienes que estudiar cómo tener estas tres responsabilidades, y gestionarlas bien, ¿vale? Porque estas tres responsabilidades son la base de la ciberseguridad de una empresa, de una empresa grande, mediana, pequeña o autónoma. ¿Vale? Un tercer objetivo es que tenemos que empezar a ver qué significa, ¿vale? O qué se tiene que hacer para empezar a ser ciberseguros. ¿Vale? Es decir, hablamos de la ciberseguridad como, bueno, esto es una inversión multimillonaria, nos compramos cuatro aparatitos o cinco ordenadores de última generación y estamos ciberseguros. Es mucho más sencillo que esto. No hace falta empezar con inversiones multimillonarias. De hecho, para la micropyme, para la pyme, para el autónomo, incluso para llevar un día a día en tus cosas domésticas, es mucho más sencillo y mucho más barato de lo que podemos pensar, ¿vale? Y, de hecho, existe ya un derecho a la libertad digital que facilita esto mucho. ¿Vale? Y, por último, queremos presentar lo que son buenas prácticas. Pero buenas prácticas por parte de la empresa y buenas prácticas por parte de nosotros. ¿Vale? Es decir, el usuario. Es decir, la gestión de la ciberseguridad es un proceso transversal en todos los procesos de una empresa, de una microempresa. Entonces, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tanto la empresa, poniendo medidas de seguridad, poniendo buenas prácticas, facilitando recursos, pero nosotros también tenemos que poner nuestra amiguita de arena, ¿vale? Tenemos que saber, pues, las buenas prácticas y llevarlas a cabo, porque no son difíciles, ¿vale? Si sabemos que tenemos que, si hay un incendio, sabemos que hay un extintor, pues en ciberseguridad sabemos que si hay un ataque tenemos que cambiar las contraseñas. Tiene que ser algo de ese estilo. En esta comparativa no podemos buscar y hacernos un poco los remolores. Entonces, aquí vamos a ver un poco todas estas opciones, hasta cierto punto, incluso cómo poder gestionarlas nosotros mismos, ¿vale? Vais a ver todas las opciones que hay. Bueno, vamos a, el primer tema que vamos a ver es la introducción, es qué es la ciberseguridad. Vamos a introducir qué es la ciberseguridad. A través de la transformación digital, ¿cómo? Es decir, ya que es la base de todo. Vamos a ver un poquito la introducción y vamos a introducir un concepto, la confianza. Siempre estamos hablando de ciberseguridad, de confidencialidad, disponibilidad, integridad, medidas de seguridad, muchas cosas acabadas en data, ¿vale? Pero nadie habla de la confianza y es increíble cómo puede aumentar la confianza, ¿vale? Con respecto a la seguridad, si entendemos qué es la confianza, por supuesto, ¿vale? Y lo veremos también un poquito. Y luego haremos una pequeña introducción a la ciberseguridad, como no, sabemos, vamos a saber qué es la ciberseguridad, qué es la seguridad de la información, qué diferencias hay, a pesar de que no solemos distinguirlas, ¿vale? Vamos a hacer mucho hincapié en la ciberseguridad y en la concienciación. Todo en esta vida conlleva una motivación. Si no tienes esa motivación, normalmente no vas a hacer las cosas bien. Pues en ciberseguridad pasa lo mismo. En seguridad de la información, en ciberseguridad, hay que estar concienciados. No tenemos que preguntar por qué tengo que cambiar la contraseña, ¿vale? Tenemos que saber que lo tenemos que hacer, como el que se pone el cinturón de seguridad cuando se sube al coche, como el que cuando entra a trabajar se pone la bata en un laboratorio, nosotros con las contraseñas, ¿vale? Porque es una medida de seguridad, es una medida de autenticación y facilita muchas cosas, ¿vale? Luego veremos también que a lo mejor esto no es suficiente y que nosotros, como estamos concienciados, podemos tener nuevas ideas, ¿vale? Y luego veremos un poco la comparación de seguridad de información o ciberseguridad, ¿vale? En el segundo tema, como hemos comentado también en los objetivos, vamos a estudiar quiénes son los responsables de la ciberseguridad, ¿vale? Vamos a ver una introducción sobre el gobierno, el riesgo y el cumplimiento que, a pesar de ser departamentos, actividades, divisiones y unidades, también son responsabilidades, ¿vale? Vamos a hacer una introducción sobre qué es esto, que suena a GOC, que esto seguro que lo hemos escuchado en muchos sitios, lo hemos visto en mucha publicidad, pero no sabemos lo que es. En algunos sitios podéis encontrar que en vez de gobierno, riesgos y cumplimientos, se hable de gobernanza, gestión de riesgos y compliance, ¿vale? A mí me gusta más la gera hispana, es más español, en ese aspecto, porque lo veo más sencillo, gobierno, riesgos y cumplimiento. Haremos una pequeña introducción y hablaremos un poquito de qué es cada uno, ¿vale? Y cómo en la microprime seguramente estos tres doles los tenga que hacer una o dos personas, ¿vale? O tres, lo ideal sería un equipo, pero entonces ya casi dejamos de hablar de microprimes, ¿vale? Pero cómo llevando todo al día a día, esto no debería ser una carga de trabajo enorme, ¿vale? Y siendo organizados, podemos llevar estas tres responsabilidades muy bien. Cierto es que para una microprime es un esfuerzo extra, ¿vale? Estoy aquí conllevando una organización, un proceso nuevo que hay que gestionar, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se puede hacer sin recursos, sin grandes recursos económicos, ¿vale? Y con el enfoque a una pequeña empresa, ¿vale? Que veáis que no todo es ir soltando dinero. Que si queremos, estamos confidenciados, se puede hacer bien. A continuación, tenemos que ver cómo nos hacemos ciberseguros, ¿vale? Tenemos una introducción de qué es esto de cómo nos hacemos ciberseguros, ¿vale? Y para hacernos ciberseguros, ¿qué herramienta necesitamos? Y aquí solo hay una herramienta. Sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Esto es un tipo de metodología, la vamos a comentar un poco. Y vamos a ver las dos variantes que tiene el sistema de gestión de seguridad de la información. Que por un lado tenemos la ley, ¿vale? Sí, señores. Supongo que habréis oído hablar mucho de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Que están ahora en boca de todos debido a que se está habiendo muchos ciberataques, muchos ciberincidentes, muchas multas, muy cuantiosas multas, ¿vale? Y por otro lado tenemos la normativa interna, ¿vale? Vamos a ser organizados, vamos a ser ordenados, vamos a llevar la ciberseguridad como un buen proceso, ¿vale? Además esto facilitará luego para poder acceder a ciertos concursos, a ciertos pliegos o a ciertos posibles proyectos. Por otro lado, como último tema, el último punto que vamos a ver son buenas prácticas. ¿Cómo nos hacemos seguros sin aguinarnos, vale? Aquí veremos unos cuantos recursos, me parece que hemos puesto en casi todos unos enlaces de que todo lo que tenéis que hacer no lo necesitáis pagar por ello, ¿vale? Hay recursos que podéis usar, ¿vale? Sin propio Gai ni nada por el estilo, que están puestos para eso, para que los uséis, ¿vale? Servicios públicos que os ayudan sin cobraros en este tipo de cosas, ¿vale? En decidir medidas de seguridad, en desarrollar ciertas actividades que sin un conocimiento previo pueden ser difíciles de gestionar, ¿vale? Pues tenemos herramientas prácticamente para todo. Luego, a continuación vamos a ver qué debería hacer una empresa. Es decir, vosotros como dueños de una micropyme, como dueños de una pyme, como dueños de una gran empresa o como autónomos, qué deberíais tener sí o sí, ¿vale? Y sin aguinarnos en el intento, ¿vale? Porque vais a ver que hay muchas herramientas que utilizáis todos los días, que bien utilizadas, ya implican medidas de seguridad, ya implican ciberseguridad, ¿vale? Y luego está, como hemos dicho antes, cómo ha ido la empresa, ¿vale? Yo, que soy un trabajador ideal, soy un profesor, siempre intento hacer las cosas bien, ¿vale? Normalmente las empresas dan consejos, ciberconsejos, formación en ciberseguridad, en protección de datos, ¿vale? Tenemos que ver esta formación, este intento de concienciación como un beneficio, ¿vale? La empresa es la mano que nos da de comer, la empresa es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Entonces, mejor tratemos las cosas bien, ¿vale? Porque ya el cómo ayuda la empresa implica también cómo te ayuda la empresa a ti. Y a lo mejor la empresa te obliga a leerte un montón de documentación sobre política de seguridad de la información. Pero tú, como buen usuario, como te has leído toda esta política, sabes que mañana que se te ha dado tu portátil o te lo han robado y crees que has perdido toda la documentación, pues resulta que no. Que como tú has ayudado a la empresa y has usado las buenas prácticas, tú recuperas tu información íntegramente, ¿vale? Proceso de bacal, y la recuperación fácil y muy sencillo, que entre los dos, conociendo los dos y sabiendo, conociendo la documentación, lo podéis hacer sin ningún problema. Y los costes no son los costes, es decir, bueno, es que si no me gasto un millón de euros yo no puedo implementar nada, ¿vale? Iremos viendo unos pocos ejemplos. ¿Vale? Pues con esto y un poco más empezamos, ¿vale? Vamos a ver, esta masterclass está enfocada a hablar de la ciberseguridad en los momentos de la transformación digital, ¿vale? Es decir, estamos en tiempo de tecnología, estamos en tiempo de evolución. Incluso hoy en día, hoy mismo estaba leyendo un artículo que el COVID ha producido una revolución tecnológica, está viendo unos avances en biotecnología, lo diferente a las vacunas, impresionantes, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto? Es que estamos en tiempo de evolución tecnológica. Desgraciadamente, en los puntos como estos de la historia suele haber una evolución más rápida, ¿vale? Pero no podemos quedarnos atrás, no podemos cerrarnos en banda y no querer evolucionar, ¿vale? En este aspecto. Tenemos que integrarnos, porque además, ¿en qué significa esto? Puestos de trabajo, concursos, proyectos, servicios, hablando un poquito más y pronto, más dinero, más trabajo, ¿vale? Entonces, tenemos que adaptarnos a las tecnologías, porque las tecnologías sí que se están adaptando a todo. Y están, más que adaptando, están cogiendo de todo un poco, ¿vale? ¿Qué ventaja han dado estas revoluciones tecnológicas? En resumidas cuentas, todo se resume a el análisis y tratamiento de datos a gran velocidad y de grandísimas cantidades, ¿vale? Ahora mismo se recopilan datos de miles y miles y miles de personas y millones de personas y se tratan en un momento. Ya tienes un informe de personas. Y ahora mismo tú puedes contratar un servicio prácticamente de una empresa entera en cuestión de minutos, ¿vale? A través de los servicios cloud podéis contratar X o de ambientes y en cinco minutos estar trabajando. No tiene ningún problema. O sea, ahora con el teletrabajo, las personas que sean autónomas o micropymes, que no tengan definido un sitio de teletrabajo, saben perfectamente que no lo necesitan. No necesitamos ya un despacho. Podemos coger un coworking o simplemente tener acceso a internet, ¿vale? Ya que el servicio cloud nos da tal variedad de servicios que nos permiten no tener que preocuparnos de estas cosas, ¿vale? Si es cierto que el COVID o la situación en la que podemos actualmente ha sido muy dura, ha sido impactante, ¿vale? Pero las personas en las que su trabajo no necesiten una presencia física pueden teletrabajar. Y los autónomos pueden dar unos servicios desde su casa o desde un coworking con unos mínimos recursos y unas mínimas inversiones. Y cuando digo unas mínimas inversiones, estamos hablando de muy bajas inversiones. Licencias de office, que para los autónomos me parece que hay precios también más baratos, etc. Innumerables herramientas, recursos en la nube, despreocupaciones de seguridad que no vas a tener. Que, por cierto, sí hay que estudiarlas. Porque cuando firmamos unos contratos, estas cosas vienen dos lejadas. ¿Vale? Entonces, en las unidas cuentas, como introducción, tenemos que aprender, adaptarnos y saber protegernos. ¿Vale? Y no puede ser que nos digan qué es una contraseña y preguntamos, ¿y qué es una contraseña? ¿Vale? A lo mejor este es un ejemplo muy drástico, pero ya veremos luego más adelante algún par de cosillas que a lo mejor no sonan tanto. ¿Vale? Y si me gustaría que me las preguntase. Si es que tenga dudas, por favor, que me pregunte en cualquier momento. ¿Eh? No tengo ningún problema en parar un segundo. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a empezar viendo qué es la ciberseguridad. ¿Vale? La famosa ciberseguridad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver la ciberseguridad desde un punto de vista desde el punto de vista de la transformación digital. ¿Vale? Que la transformación digital presenta unas oportunidades de estrategia en los negocios. ¿Qué significa esto? Pues esto significa nuevos negocios con la misma empresa. ¿Vale? No hay un avance tecnológico exclusivamente, ¿vale? El Big Data es un avance tecnológico increíble. ¿Pero qué es lo que supone el Big Data? ¿Qué servicios me puede dar mi el Big Data? El Cloud. El Cloud no es una tecnología en sí. El Cloud es una forma de negocio que necesita unas tecnologías. Es decir, que facilitan, en vez de tener que contratar un despacho y mis recursos, pues tú tienes unos recursos Cloud, algunos gratuitos, algunos en complemento con otros y otros que puedes adquirir de unas formas o de otras. ¿Vale? Esto facilita nuestro trabajo muchísimo. ¿Vale? Y tenemos que saber que eso existe. Y tenemos que saber que para poder usar la nube o el Cloud o el Big Data, tenemos que saber utilizar un usuario y contraseña. Tenemos que saber que hay que hacer copias de seguridad de vez en cuando. Tenemos que saber tener una educación en ciberseguridad. ¿Vale? No podemos evolucionar y avanzar en la transformación digital si en el mundo anterior digital no hemos sido capaces de conocer las medidas de seguridad. ¿Vale? No podemos tener miedo a las personas que van a montar su pequeña empresa, los autónomos, incluso las grandes empresas, no podemos tener miedo a que la seguridad sea un coste. Por fortuna, por desgracia, la ciberseguridad es un coste. pero tiene unos beneficios que no se te hunda la empresa. ¿Vale? Y en el caso de COVID, en el caso de Ransomware, han sido momentos donde se ha visto que la ciberseguridad es sutil y no produce beneficios pero tampoco genera pérdidas. Ayuda a no generar pérdidas, de hecho. ¿Vale? La transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas tecnologías. ¿Vale? En todas las áreas de una empresa. Esto es decir, la transformación digital no discrimina. ¿Vale? Estamos, están naciendo un conjunto de servicios y de tecnologías que son útiles para todo. Y si creemos que no son para todos porque todavía no se nos han ocurrido. Es decir, en publicidad, en comunicaciones, en medicina, en derecho, en todo tipo de ámbitos la transformación digital va a entrar de una forma o de otra. Pero va a entrar. Entonces, ya a partir de ahora cuando montemos una micropime, cuando trabajamos para una empresa, cuando montemos nuestra propia empresa, tenemos que tener en cuenta que la transformación digital tiene que ir ligada a los objetivos y a las estrategias empresariales. ¿Vale? Tenemos que ir pensando que todos los procesos y todos los negocios tienen que ir de la mano de la transformación digital. ¿Vale? Porque si no, no tenemos concienciación porque si no, podemos perder clientes, podemos creer servicio, podemos perder servicios. ¿Vale? Un ejemplo que podríamos ver aquí, vuestra cuenta de Gmail. Vuestra cuenta de Gmail almacena vuestros codores electrónicos, almacena vuestras fotos, almacena vuestras, vuestros documentos, vuestros vídeos, vuestras rutas de viaje, lo almacena todo. Todo eso es una medida de seguridad. hemos delegado nuestra información en una nube que sabemos que hace copias de seguridad, que sabemos que para entrar como mínimo necesita usuario y contraseña, que sabemos que si perdemos todo, propio Google da la posibilidad de recuperar información, si volvásemos información, etcétera. Incluso una gestión de los calendarios, etcétera. El propio código electrónico Microsoft hace lo mismo, ofrece exactamente lo mismo y a través de las cuentas de Hotmail te da un OneDrive, te da unos servicios, te da acceso a un montón de servicios gratuitos, además, en este caso. Entonces, tenemos que entenderlo. Si no tenemos esa conciencia de la transformación digital, no sabemos las ventajas que nos están ofreciendo los proveedores. En serio, es decir, te haces dos cuentas de Microsoft, te haces dos cuentas de Google y tienes 40 GB, ya puedes meter ahí lo que necesites y es completamente gratis. Y incluso gestores de... gestores documentales, no, procesadores de texto, es decir, una persona cuando tiene una cuenta de Hotmail tiene acceso online a las distintas licencias gratuitas de Word, PowerPoint, que ya de por sí es un gasto, no mucho, pero comprar las licencias ya es un gasto, igual que con Google. Google tiene sus Word, sus gestores de matrices, su gestor de presentaciones, etcétera, pero al principio para el usuario de manera gratuita en el cual, pues, podemos trabajar en un inicio y luego ya ir evolucionando. Y no tiene unos costes altos, podéis ver vosotros mismos. Y además, una de las cosas que nos quita es el soporte, el que una persona tenga que venir y meterse en las tripas de tu empresa si es que viene o cuando viene, ¿vale? Y todo, te da igual porque está externalizado este tipo de servicios. Aquí hace mucho hincapié en la transformación digital, ¿vale? Cierto es que hay que estudiar las cosas porque no todo es tecnología, hay cosas que no se puede aplicar la tecnología, hay algunos procesos críticos que se necesita a lo manual, ¿vale? Ahora, ¿quién gestiona todo esto en una empresa? ¿Quién lo gestiona? Pues, todo esto siempre queda gestionado por lo que hemos comentado antes, por el gobierno, el riesgo y el cumplimiento, ¿vale? Vale, para que todo esto sirva de algo, ¿vale? Para que esto de tener, utilizar varias tecnologías, para que meternos en la transformación digital, para meternos a escribir políticas de seguridad, para llevar una ciberseguridad, ¿vale? Sirva de algo, hay que hacerlo bien, ¿vale? Porque es muy curioso cuando una empresa aparece por las noticias y le dicen, pues acaba de entrar alguien y le han robado todos los usuarios y las contraseñas del usuario. Pues a esa empresa le va a costar levantar pie, ¿vale? Le va a costar, ¿por qué? Porque no ha hecho bien los deberes o los podría haber hecho un poquito mejor, ¿vale? Entonces, eso indica, refleja el estado de la empresa. Si vosotros entráis a una empresa y veis los papeles tirados por el suelo, ordenadores viejos llenos de polvo, las contraseñas pegadas por todos sitios, nada de intimidad, nada de privacidad, nada de profesionalidad, ¿qué opinión nos llevaría a esa empresa? Pues una opinión bastante mala. Esta empresa estaría perdiendo confianza, ¿vale? perdiendo totalmente confianza porque si yo la quiero contratar a esta empresa, a esta prime, a esta micropime, a este autónomo y ya de primeras estoy viendo que no es capaz ni de gestionarse el mismo, pues no, lo siento mucho, es un, pierdo la confianza en él, o ni siquiera, ni siquiera me la ha conseguido ganar esta confianza, ¿vale? Eso es muy importante, la imagen, es decir, es que un usuario, que una empresa te diga, no, es que a mí, aunque me dolen las contraseñas, no importa porque sí hay otro método más, otra medida de seguridad más que tienen que saltar, ¿vale? Para poder meterse en tu cuenta, ofrecerte variedades de soluciones, todo esto da una imagen, una imagen profesional, una imagen con unos servicios seguros, unos servicios que van a responder, ¿vale? No es lo mismo una empresa que pasa muy, perdón, pasa muy a menudo, disculpad, no es lo mismo una empresa que te dice que no hay copias de seguridad y que además no saben lo que es una copia de seguridad que una empresa que directamente te la ofrece. No, nosotros te hacemos copias de seguridad todos, seguimos unas normativas internas de seguridad y hago un poco de hincapié en normativa interna, ¿vale? Y también cumplen con la ley, ¿vale? Ahora es muy importante que a vez que contratéis algo en internet hay que fijarse en esa letra pequeña, en esas cláusulas, ¿vale? Porque ya hay las leyes detrás, ¿vale? Un reglamento general de protección de datos, una privacidad, una ley de servicios de seguridad de la información, etcétera, ¿vale? Hay un montón que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que si una vez las hemos estudiado todas tienen muchos puntos en común, ¿vale? Entonces, normalmente cuando ya vas cumpliendo una y tienes la potestad de hacer las buenas prácticas, vas cumpliendo con todo en general, ¿vale? La confianza nos tiene que dar esa percepción significativa de la imagen de la empresa. Es decir, yo tengo, a mí la seguridad me tiene que ayudar también para dar esa imagen de que soy una empresa profesional, ¿vale? Una empresa sin seguridad es una empresa sin confianza, ¿vale? Y esto pasa muy, muy, muy a menudo, ¿eh? Empresas que pueden o no ser muy válidas, pero que dan una imagen de que no lo son. Vamos a dar una imagen o que no lo son, que han demostrado que no son capaces de gestionar la seguridad, ¿vale? Vamos a ver, el objetivo de esta confianza siempre es potenciar el uso de los servicios, ¿vale? Al mismo tiempo que damos una imagen de confianza, es decir, que nosotros tenemos unos servicios que son tan buenos y que cumplen tanto que el cliente va a querer. Es decir, me da confianza voy a contratar tus servicios, tenemos que hacerlo siempre con esa imagen, ¿vale? Con esa idea, potenciar nuestros servicios de una manera confiable, ¿vale? Es decir, de esta forma también de tener esta confianza, esta profesionalidad, este trabajo, ¿vale? Tenemos un sistema que minimizamos valores involuntarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir que minimizamos los valores involuntarios? Aplicar ciberseguridad es aplicar organización, ¿vale? Entonces, mayor organización, mejores buenas prácticas, mejor trabajo, más eficaz y más eficiente, ¿vale? Y es muy importante ver que el usuario pueda ver que somos ciberseguros, ¿vale? Así suena como una marca, pero es extremadamente importante. Vale, un poco ya entramos en el concepto de ciberseguridad, ¿vale? Habremos oído hablar muchas veces por el de ciberseguridad, seguridad informática, técnico informático, seguridad de la información, de todo, ¿vale? Todos estos términos en general se usan según el día lo uso o uso otro, ¿vale? Normalmente la gente no suele distinguirlos, no suele utilizar como simánicos, ¿vale? Evolucionando un poco todos estos términos, vamos a hablar de que proteger la información ha sido siempre una necesidad, ¿vale? Siempre hemos necesitado proteger la información, sea por cuestiones de patente, sea por cuestiones de necesidad, sea por el ámbito en el que sea la información. Siempre hemos comentado que la información es poder. Bueno, pues ahora es poder pero siempre y cuando la sepas tratar, ¿vale? Porque también es cierto que la cantidad de información depende, a lo mejor no hay que aplicarle ciberseguridad, ¿no? Ya veremos por qué, cómo se decide eso, ¿vale? No, comentaros un poco que antiguamente y hablando hace poco tiempo, ¿vale? 5, 10, a lo mejor 15 años, había tres parámetros de ciberseguridad o de seguridad que era la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad que estoy seguro que todos estaréis hartos de oírlo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿vale? Poco después se añadieron a estos tres parámetros que en realidad son derivados, ¿vale? La autenticidad y la trazabilidad, ¿vale? Que estoy seguro que también estáis hartos de oírlo, ¿vale? Y ahora, hace poco se han incluido también la oexiliencia y la privacidad, ¿vale? Estos a lo mejor os suenan menos, no, la privacidad obviamente es cumplir con la protección de datos, la característica de la información para manejar datos, que maneja datos de carácter personal, ¿vale? Y la oexiliencia es la propiedad o característica de que un activo, es decir, o que una empresa consiga que un activo pueda recuperarse ante incidentes de seguridad, la capacidad de recuperarse desde un incidente, es decir, de seguridad, ¿vale? ¿Cómo podríamos enfocar esto en una empresa? Pues, por ejemplo, una microempresa que tiene una pequeña página web y ha recibido un ataque de denegación de servicios, es decir, para el que no sepa lo que es un ataque de denegación de servicios, es que muchísimas direcciones IP, muchísimos usuarios fantasma de la web atacan tu página web, todos al mismo tiempo, un mismo recurso, de la misma manera y entonces, ¿qué se consigue con esto? Que los sistemas se caigan, ¿vale? Los sistemas se caigan o fallen o se produzca un incidente de seguridad, ¿vale? Si nosotros la página web la tenemos contratada con un proveedor más o menos profesional, tampoco necesitas buscarte el más caro, que tenga copias de seguridad, que tenga una defensa perimetral medianamente decente y que sea capaz de garantizarte ciertos ciertas medidas de seguridad, pues puedes estar tranquilo, porque aunque ese incidente de seguridad se haga efectivo, ¿vale? Y de los resultados, tú vas a recuperar tus servicios en muy poquito tiempo, ¿vale? Porque la empresa que te lo lleva está preparada para esto, ¿vale? Todo esto que os comento no son gastos gigantescos, ¿vale? Montar una página web medianamente, siempre y cuando lo queráis hacer vosotros, ¿vale? Que no es un gasto muy grande, ¿vale? Otra cosa es que ya queréis que os pinte una página web muy bonita, preciosa y extremadamente trabajada, ¿vale? Ahora mismo montar vosotros vosotros mismos vuestra propia página web son precios de visor y aprenderlo tampoco es tan caro, ¿vale? Una de las cosas que lleva a la transformación digital es que empezamos que empezar a ser un poquito más autodidactas, ¿vale? Que no sea llamar al vecino porque no se me enciende el ordenador o me ha caducado la contraseña o a qué hago, no. Ya estamos en el siglo XXI y estas cosas ya debemos ser nosotros, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que aunque existen profesionales de la ciberseguridad, nosotros ya por los tiempos que hay tenemos que saber algo de, no digo de informática porque para mí la informática es un poco más profundo, lo tenéis que tener, pero sí a un nivel digital, ¿vale? Que sepáis que es el Word, que sepáis que hay más opciones además del Word, que sepáis lo que es un antivíduo, que sepáis que es actualizar el sistema, ¿vale? Esas cosas, detallitos que hay que saber, hay libros muy interesantes, ¿vale? Que sirven como guía introductoria a este tipo de vocabulario, ¿vale? Bueno, pues un poco hemos visto sus parámetros y cómo ha ido evolucionando la ciberseguridad, ¿vale? Luego tenemos un poco la ciberseguridad y la concienciación que va a 100% enlazada con lo que os estaba comentando, ¿vale? No podemos pensar en ciberseguridad si estamos pensando en, pues bueno, pues eso es otra cosa que ahí se quedará en el trastro. Es decir, un ordenador tiene que tener contraseña y esa contraseña hay que cambiarla periódicamente, nos guste o no nos guste, ¿vale? Porque eso es seguridad, ya sé que nos puede parecer incómodo cambiar la contraseña cada tres meses, que sea distinta, que tenga que tener una complejidad, pero hay que hacerlo, ¿no entendéis? Igual que los coches tienen mando a distancia, tienen llave, cada vez es más difícil encenderlos, vuestro ordenador tiene que ser lo mismo, vuestro ordenador es vuestro corazón de trabajo, todo lo que necesitéis está en vuestro ordenador, tanto del trabajo como el de casa, entonces hay que mantener unos mínimos. Entonces, si no estamos concienciados, yo no digo que tengáis fenomenal, ahora me voy a sentar en el ordenador y me va a animar a cambiarme la contraseña o investigar nuevas medidas de seguridad y ya eso no es tan aburrido, ¿vale? Pero hay que estar concienciados, ¿vale? De las primeras partes que se tienen que concienciar son de arriba, también es cierto, si los que dirigen la empresa, si el fundador de la microprime no está concienciado con la ciberseguridad, muy difícil es que concienciemos a los que trabajan para nosotros o a nuestros compañeros mismos, ¿vale? Entonces, es muy importante la concienciación, de hecho, en las grandes empresas, en las empresas más grandes, la medida de seguridad por excelencia es la formación y concienciación de las personas, ¿vale? Esa es la medida de seguridad que siempre se recomienda, ¿vale? Porque siempre hay una acción relacia a la ciberseguridad. Ya viene el de la seguridad, ya va a fastidiar un poquito, pues no. Tenéis que saber que la ciberseguridad es siempre para ayudar, siempre para apoyar, pero hemos llegado a un mundo que tenéis que poner un poquito de vuestra parte, ¿vale? Pues entre ejemplos, por ejemplo, de la concienciación, pues la gestión de las contraseñas no puede ser, como hablábamos, que tener contraseña implique un disgusto, no puede ser. No puede ser que todos los días nos equivoquemos diez veces de contraseña y tengamos que cambiarla, porque todo esto son recursos, ¿vale? No podemos tener a una persona porque no nos apetece acordarnos de nuestra contraseña, o nos parece una medida que no nos importa, porque la ciberseguridad no la entendemos, pues le quitamos importancia, pues no, es una parte muy importante, ¿vale? Y son puntos muy sencillos, es decir, la gestión de contraseñas, la gestión de su propio puesto de trabajo, ¿por qué significa la gestión de su propio puesto de trabajo? Pues que tengamos el ordenador y el ambiente organizado, yo no digo que tengáis una plantita, que lo recomiendo, al lado del ordenador, que tengáis luz natural, que lo recomiendo, cerca del ordenador, ¿vale? Pero si os recomiendo también que tengáis una carpetita, que hagáis una copia de seguridad, si os recomiendo también que tengáis el ordenador limpio, es decir, no tener todo el escritorio lleno de iconos, que no sabéis para qué sirve ninguno, ¿vale? Siempre un poquito de organización, tener los sistemas operativos actualizados, ¿vale? Que es muy fácil, si lo haces solo, solo te quedará, que es un poco aburrido a veces lo de estar actualizar, actualizar, porque últimamente los de Microsoft están pasando por las actualizaciones, pero hay que hacerlo, es por el bien de vuestro trabajo, vuestra documentación y vuestra información y es lo que va a facilitar luego vuestra entrada a la transformación digital, ¿vale? Tenemos que entender ciertos conceptos, ¿cómo vamos a teletrabajar si no sabemos lo que es una VPN o un portal de acceso? Tenemos que familiarizarnos con ciertos conceptos, ¿cómo vamos a tener información sensible si no sabemos lo que significa confidencialidad o autenticidad? o trazabilidad o ¿cómo vamos a navegarnos de manera segura por Internet si no sabemos lo que es un navegador? Y os parecerá increíble, pero el concepto de navegador no está nada afianzado, ¿eh? Se sabe lo que es Internet Explorer, lo que es Google Chrome y lo que es Morcilla, pero navegador en sí no os sorprendería saber la gente que falla en esto, ¿vale? Y luego la política de seguridad. Es importantísimo que todas las empresas pequeñas o grandes tengan un pequeño documento donde se desarrolle un poquito el contexto de la empresa, sus procesos y un listado, pequeño listado de las medidas de seguridad más importantes y definiendo los requisitos de seguridad. Un documento que no podría ocupar más de tres o cuatro páginas, es un documento que puede ser más complicado de escribir o menos, pero es un documento que hay que tener porque para el día de mañana ese documento puede ser muy útil, ¿vale? Para salvar la situación en la empresa, si hay un proceso de seguridad, unos incidentes o cualquier otro tipo de operación. ¿Vale? Pues vamos continuando y aquí ya vamos a hablar un poquito, pues, ciberseguridad, seguridad de la información, ¿vale? Y esto me ha parecido curioso ponerlo porque para que empecemos a hablar un poquito con propiedad, ¿vale? Es cierto que depende de los autores que cojáis esta definición puede servir o no o incluso pueden decir que es lo mismo o sacaros otra palabrita, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar, nos vamos a guiar por ISACA, que es una organización internacional de sobrenombre que además tiene bastante poder en el aspecto de decisión, ¿vale? Crea unas certificaciones que desarrolla a unos profesionales que en el mundo laboral son bastante importantes, tienen bastante impacto, ¿vale? Así que nos vamos a quedar un poquito que en esas diferencias. Entonces, para que os hagáis una idea, la seguridad de la información lo trata todo, el papel, el no papel, las personas, todo tipo de activos, ¿vale? todas las propiedades, leyes, incluso las mentes de las personas, ¿vale? Como ya os he dicho, la persona es el activo de los activos más importantes y la formación y la concienciación es una de las medidas de seguridad más importantes, ¿vale? Por lo tanto, hay de ahí que haya que tenerlo asegurado, ¿vale? Y luego tenemos la ciberseguridad, que en la ciberseguridad en teoría solo su ámbito de aplicación es los activos digitales, ¿vale? Cualquier cosa que sea digital, pero por ejemplo no los documentos, ¿vale? Entonces, esa es un poco la diferencia. Entonces, el punto de vista que tenemos que tener es que la ciberseguridad es una gamita que cuelga de la seguridad de la información, forma parte de la seguridad de la información, ¿vale? Y de hecho, hay ciertos esquemas que podéis ver, etcétera, que la seguridad de la información puede tener distintas ramas, ¿vale? Porque tenemos por ejemplo desde la seguridad física, la seguridad lógica, la seguridad técnica, la ciberseguridad y efectivamente seguridad técnica y ciberseguridad se pueden distinguir, ¿vale? Pero todas, todas tienen que tener tres elementos, tres responsables, que es el gobierno, el riesgo y el cumplimiento, ¿vale? Vale, pues continuamos un poco con estos responsables de los que acabamos de hablar, ¿vale? Gobierno, riesgos y cumplimientos, ¿vale? ¿Qué es esto de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿vale? ¿Qué es? Es una estructura, son unos puestos de trabajo, son unos roles, son unas responsabilidades, son un cargo que te asignan cuando entras en una empresa, ¿vale? Pues, GOC es simplemente es la parte de responsabilidad que tiene una empresa para proteger sus activos, es decir, puede ser perfectamente un conjunto de personas que tienen unos dores en común para gestionar unas tareas, ¿vale? vamos a ver un poco el espacio que cada apartado, ¿vale? ¿Qué quiere decir y cómo se complementa? ¿Vale? El GRC está formado por el gobierno, ¿vale? o gobernanza, por el riesgo o gestión del riesgo y por el cumplimiento o compliance. Os podéis encontrar en cualquier situación de las dos formas dichas, ¿vale? ¿Qué finalidad tiene el GRC? Pues primero, como hemos comentado, protegerlo, o sea, proteger sus activos, sus operaciones, la infraestructura, todo lo que lleve información y aquí estamos hablando de seguridad de la información, ¿vale? Es decir, incluimos el papel y otros elementos, ¿vale? Esto, esta estructura, este GRC, ¿vale? En las grandes empresas está muy definido, ¿vale? Porque prácticamente el GRC del gobierno suele ser un comité de dirección o de subdirección que tiene la capacidad o la responsabilidad de poder tomar decisiones, ¿vale? Y disminuirlas. La gestión del riesgo o el riesgo es otro grupo de personas o otra área que decide qué es arriesgado, ¿vale? Qué niveles de riesgos tiene que tener la empresa para mantenerse en X beneficios y poder hacer X inversiones o si la empresa por lo cual tiene muchísimos riesgos, qué decisiones tenemos que tomar para mitigar estos riesgos, ¿vale? Como, por ejemplo, uno de estos riesgos puede ser, pues, estamos evolucionando y la empresa tiene que tomar una decisión. Lo actualizamos de Windows 7 a Windows 10 todos los ordenadores o le damos formación y concienciación a todas las personas de la empresa, ¿vale? En un mundo ideal haríamos las dos cosas. Como no estamos en un mundo ideal siempre hay que decidir. Eso se estudia, eso tiene un riesgo, unas probabilidades y unos impactos, ¿vale? ¿Qué pasa si no le doy formación a las personas? ¿Qué impacto puede tener? Pues que la gente no tenga ni idea de trabajar, que lleguen, se sienten en el ordenador y punto. Eso tendría un impacto muy grande porque tendría esa media empresa o la empresa sin poder trabajar. ¿Qué gestión, qué riesgo puede tener una medida de seguridad técnica? Pues la que necesitemos. Es decir, si podemos trabajar o no con ella, ¿vale? En las empresas pequeñitas o en las micropymes, ¿vale? Estas figuras, bueno, perdón, que me he saltado cumplimiento. Luego tenemos la parte de cumplimiento que es un grupo de personas mucho más amplio por lo general que se ocupan de que la empresa cumpla con unas normativas, ¿vale? Normalmente suelen ser normativas legales o con el cumplimiento de ciertas leyes. Por ejemplo, una farmacia tiene que cumplir con los reglamentos de la salud, con la ley del paciente, etcétera, ¿vale? Con la boceta electrónica, etcétera. Un colegio tiene que cumplir con otro conjunto de medidas. Un despacho de abogados tiene que cumplir con otros reglamentos. La seguridad aérea tiene sus reglamentos de seguridad aérea. Todo el mundo, prácticamente todas las actividades tienen una ley que lo devula, ¿vale? Pues cumplimiento se asegura de que todas esas leyes y si hay alguna normativa que se haya decidido introducir, asegurarnos que la cumplimos, ¿vale? Disculpad. Uy, disculpad. ¿Vale? Un poco también como, y pasando esto, un poco esto en la pequeña empresa, el problema que hay es que lo suele ejercer una sola persona. O en la pequeña empresa, en la micropyme, lo suele ejercer una sola persona o a lo sumo dos, ¿vale? Esto es un trabajo muy, muy, muy complejo. Llevar los tres puntos, gobierno o dirigir cumplimiento es un trabajo muy complejo porque además basado en responsabilidad del que tiene que obligar a cumplir de que tome las decisiones. Aunque esta persona sea el dueño de la empresa o el director o el CEO, ¿vale? Y necesita distribuir ese trabajo, ¿vale? Para ser totalmente objetivo a la hora de tomar decisiones, para poder hacerlo, ¿vale? Porque hay veces que el trabajo no permite llevar este trabajo, llevar esta gestión, ¿vale? Y es tremendamente importante. Porque luego al final lo que tú quieras hacer lo tienes que reflejar hacia abajo, hacia las personas que trabajen para ti. y estando uno solo no es fácil, no puedes estar a la toma de decisiones y a la concienciación, no puedes estar analizando riesgos y estudiando qué leyes nuevas están saliendo, ¿vale? Se necesita un trabajo en equipo. Aquí sí puede haber o yo recomendaría una pequeña inversión, ¿vale? Es decir, que esta estructura nunca la lleven a su otra persona, ¿vale? Porque es bastante importante a la hora de tomar decisiones. y sobre todo reflejar que la ciberseguridad es responsabilidad de toda la organización. No podemos decirle a un trabajador que cambie las contraseñas y que sea ciberseguro si yo no lo soy, ¿vale? El trabajador tiene que cumplir unas medidas de buenas prácticas y unas medidas de seguridad y yo como responsable, como dirección, además tengo que asegurarme que se puedan cumplir esas medidas, ¿vale? Y eso se hace a través de un gobierno y un riesgo y un cumplimiento. ¿Vale? Así que no olvidemos que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, ¿vale? Desde el más jefe hasta el menos jefe. Vale, empezamos un poquito con ¿qué es el gobierno? ¿Vale? Pues estoy hablando del gobierno de toma de decisiones pero no os he dicho la que es, ¿vale? Pues el gobierno por lo general se decide a la dirección responsable de la empresa, del bien, para el bien de la corporación y de diversos grupos externos de interés, ¿vale? Accionistas, etcétera, es decir, son grupos de personas nombradas, ¿vale? Que tienen capacidad para tomar decisiones, es decir, o de ciberinformación, unos indicadores, un informe de ciertas situaciones y ellos toman las decisiones o lo que también suele pasar, se les presentan unas opciones de decisiones y ellos eligen qué decisiones, ¿vale? Porque sí es cierta una cosa, si se toma una decisión y se implanta y no funciona, solo hay un responsable. Si a vosotros os dicen que hay que cambiar las contraseñas y las cambiáis y eso no sirve de nada, solo hay un responsable y es quien tomó la decisión, ¿vale? Tiene que justificarlo, normalmente decir, nunca hay mala fe, pero siempre hay que justificarlo porque no ha funcionado esto, ¿vale? y entonces se habla con gestión de riesgos y gestión de riesgos tiene que decirte pues hemos estudiado el riesgo que había, tomamos esta medida y debería haber mitigado el riesgo este mismo, ¿vale? Entonces, todo es una cadena, ¿vale? que va unida y que lo que hace uno va a influir sobre lo que hace el otro, ¿vale? Muy importante todo esto, además, pensar que la ciberseguridad es un proceso transversal, que toca todos los procesos de una empresa, pequeña, grande, mediana, autónomo, etcétera, ¿vale? Así que hay que tenerlo siempre organizado, hay que tener siempre esta figura presente, ¿vale? y no tomar decisiones a la ligera, hay que analizar los riesgos y ver el cumplimiento, ¿vale? Entonces, en definitiva, la parte del gobierno tiene entre sus funciones pues una orientación estratégica, ¿vale? Es decir, tomar estas decisiones en base a la información que se le facilita, asegurarse que se cumplan los objetivos, este gobierno con la información que se le facilita va a definir unos objetivos, unos indicadores, ¿vale? Y él mismo debe asegurar que eso se va a cumplir, porque si no se va cumpliendo tendrá que tomar nuevas decisiones, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Vale? Tiene que estudiar si el riesgo, si está de acuerdo con el riesgo que han facilitado los gestores o, por otra parte, considera que hay que añadir otros, ¿vale? En muchas ocasiones el análisis del riesgo se hace profesionalmente y se toman unas decisiones, pero por unas opiniones comerciales genuinas, diría, también se suelen añadir otro tipo de intereses, ¿vale? Entonces, el gobierno está ahí para tomar esa decisión, si no solamente introducimos los riesgos que se ha estudiado, sino otros interesados, ¿vale? Esto suele pasar mucho en las páginas web que venden pisos, ¿vale? Normalmente, el mantenimiento de una página web no es un riesgo, ¿vale? Pero en las páginas de inmobiliarias, imaginaros, en las páginas de inmobiliarias, como no funciona la web, no vende su piso. Entonces, la dirección exige que sea o que se invoca en los riesgos. Y luego verificar que los recursos de la organización se están utilizando de manera responsable. No sería justo que el jefe de la dirección que lo único que tiene que hacer es mandar correos electrónicos se compre un Mac de 5.000 euros y tú que eres el diseñador gráfico y tienes que estar todo el día editando vídeo y audio te den un clónico de segunda mano de 100 euros. Todo esto tiene que ser estudiado. No hay ni tanto ni tampoco. Hay que organizar todos los recursos de manera apropiada. El gobierno normalmente se representa en un comité de dirección o de empresa o un órgano equivalente. Por lo general también suele haber distintos comités técnicos. Cuando la empresa ya es muy grande o abarca varios tipos de tecnología o varios tipos de proyectos muy distintos pues se suelen hacer distintos con subcomités técnicos. Y luego a partir de aquí todo lo que queráis documentar y organizar se puede hacer. Recomendación esta es una de los puntos más importantes. no toman información a la ligera y valerse la información que facilitan los otros dos puntos. Entre ellos están riesgos que tiene por el objetivo identificar el riesgo que pueda poner en peligro el logro de los objetivos corporativos. Hay veces que estos objetivos no están tan claros porque se suelen definir a muy largo plazo los objetivos corporativos mientras que los riesgos intentamos revisarlos periódicamente. Entendiendo por periódicamente por lo menos una vez al año o cuando haya algún evento que haya podido influir drásticamente como por ejemplo hace unos años hace dos años la actualización de la ley orgánica de protección de datos en pleno diciembre. Eso implicaría haber hecho un nuevo análisis de riesgos del año. Los riesgos pueden ser internos o externos. Los riesgos pueden venir de fuera ¿vale? Es decir ataques tecnológicos nuevas leyes que haya que cumplir multas administrativas cualquier tipo de influencia en los mercados etc. O pueden venir por sesgos internos pues una comunicación deficiente una falta de formación en los empleados rivalidades entre los departamentos rivalidades por conseguir proyectos entre los distintos departamentos etc. ¿vale? Todos estos son riesgos que hay que tener en cuenta y que influyen muchísimo en una empresa ¿vale? Luego los riesgos deben asegurarse de que cualquier riesgo asociado se identifica ¿vale? Todos los riesgos de la empresa tienen que estar identificados se tiene que y además de identificados tienen que estar caracterizados y cuando sepamos lo que son riesgos voy a decir pero vamos a ver a qué activos a qué elementos a qué componentes ¿vale? a qué procesos y servicios críticos afectan estos riesgos ¿vale? o qué riesgos afectan tenemos que tener siempre un inventario bien caracterizado bien definido y seguirlo ¿vale? monitorizarlo lo máximo que podamos ¿vale? Haciendo este tipo de actividades tendremos una gestión de riesgos bastante competente que nos ayudará mucho a tomar decisiones por ejemplo las personas que hayan hecho su análisis de riesgos hace cuatro años y lo hayan hecho de una manera correcta habrán visto qué medidas tenían que tomar para la transformación digital cuatro años antes y el impacto económico en su negocio es inferior ¿vale? Mientras que si lo hacemos ahora todo deprisa y corriendo pasa lo que pasa ¿vale? Es una de las formas no olvidemos que el riesgo es una herramienta preventiva ¿vale? Nos ayuda a prevenir desgracias la gestión del riesgo ¿vale? No a curarlas para eso está la continuidad de negocio ¿de acuerdo? Bueno en el proceso el riesgo es el proceso por el cual una organización gestiona el riesgo ni va a desaceptarlo ¿vale? No podemos intentar mitigar un riesgo y que siga siendo crítico si lo mitigamos lo mitigamos bien ¿vale? Tenemos que definir unos umbrares de riesgos ver cuáles son peligrosos y atacarlos esos hasta que queden en niveles aceptables ¿vale? Pero no podemos atacar un riesgo que se quede igual y nos dé exactamente igual ¿vale? porque perdemos dinero perdemos tiempo perdemos inversión no es aceptable estas cosas tenemos que estar concienciados de que son útiles y funcionan ¿vale? El objetivo de todo esto del riesgo es garantizar la continuidad ¿vale? y garantizar la seguridad de la empresa a largo plazo ¿vale? Por ejemplo no se pudo predecir en su momento el ransomware no se pudo lo digo entre comillas ¿vale? Pero una empresa que tuviese aproximadamente un conjunto de medidas aceptables pues no estaría tan preocupada por el ransomware o el impacto que tenga será mucho será mucho más inferior ¿vale? Pues por ejemplo una empresa que hace copiables de seguridad de manera periódica pues sí el ransomware le ha podido destrozar una parte de trabajo de uno o dos días tres días un mes ¿vale? Pero gracias a las copias de seguridad podemos recuperar gran parte de las informaciones ¿vale? Importantísimo para la gestión de gobiernos ¿vale? Tener todas estas cosas bien bien contempladas ¿vale? Y por fin llegamos al cumplimiento al maravilloso mundo del cumplimiento que aunque es la última y mucha gente la valora como poco importante yo la considero de las más importantes porque os sorprendería saber la cantidad de normativa legal que existe y que debe cumplir una empresa solo con medio ambiente ya podéis montar una empresa entera ¿vale? Porque en medio ambiente hay tal cantidad de normativas que bendito sea el poder de Dios pero bueno cumplimiento va a tratar toda la normativa legal y reglamentos ¿vale? Es decir va a ser un departamento que va a estudiar a qué a qué leyes qué leyes regulan el funcionamiento de tu empresa qué leyes debes cumplir qué derechos tienen tus clientes qué norma qué medidas de seguridad mínimas tienes que establecer dependiendo del tipo de negocio si puedes trabajar en el extranjero si no puedes trabajar en el extranjero si puedes tener datos personales si no puedes tener datos personales si tienes un montón de cosas ¿vale? Pues cumplimiento tiene que estudiar todo esto lo tiene que estudiar y lo tiene que llevar al día porque nosotros en los riesgos nos podemos equivocar y rectificar pero en cumplimiento como venga un inspector como nos denuncie y no haya cumplimiento de la ley pues aquí ya estamos hablando de palabras mayores ¿vale? Es lo mismo una amonestación en la empresa por no haber hecho bien tu trabajo a una multa que por ejemplo en protección de datos en el nuevo documento general de protección de datos las multas pueden llegar hasta 20 millones de euros o el 4% del producto generado del año anterior ¿vale? y pensaréis bueno el 4% no es mucho pero que por ejemplo el multa en Google con el 4% de lo que ha generado el 4% de todo lo que genera Google son más de 20 millones de euros ¿eh? o Facebook o todas estas empresas que están siendo multadas todos los días es interesante como ha cambiado esa postura en el concepto legal ¿vale? hay bastante daño en el económico ahora entonces el departamento de cumplimiento está tiene que estar súper atento y además como podéis ver ahora se sacan las leyes como chugos así que tienen un flujo de trabajo y esto no lo puede gestionar una sola persona los tres puntos ¿vale? lo puede hacer muy organizadamente pero temporalmente entonces yo siempre estoy comiendo que esta parte por lo menos los que tengáis una micropime una pequeña empresa una mediana empresa esto vigilarlo contratar o recibir asesoramiento al menos sobre este tipo de cosas ¿vale? es muy importante la parte de seguridad estos son los tres pilares que van a gestionar la ciberseguridad ¿vale? muy bien pues ¿cómo nos hacemos ciberseguros? ya por fin os dejo un poquito de todo el sermón rápido que os estoy soltando ¿vale? y ¿cómo nos hacemos ciberseguros? ¿vale? pues ¿qué tenemos que hacer para mantener a salvo nuestra organización? pues primero como hemos comentado anteriormente tenemos que distinguir el marco normativo y el marco legal ¿qué es el marco normativo y qué es el marco legal? pues obviamente el marco legal es todas las leyes que tenemos que cumplir por dar el servicio que damos ¿vale? y el marco normativo es toda la normativa interna que tengo que cumplir para hacer bien mi trabajo ¿vale? es decir a mí el reglamento general de protección de datos me obliga a hacer un análisis hacer una revisión de los riesgos mi normativa interna me obliga a hacer un análisis de los riesgos ¿vale? entonces ¿dónde está la diferencia? el reglamento me obliga a hacer un análisis de los riesgos que lo haré como buenamente yo crea y mi normativa me va a decir paso a paso cómo hacer ese análisis de los riesgos ¿vale? tomar unas medidas hacer unos indicadores e ir verificando que vamos cumpliendo ¿vale? son dos puntos muy similares pero uno es una influencia externa ¿vale? y otro nos lo ponemos nosotros el marco normativo normalmente no existe y va a creer y se genera se crea y va creciendo ¿vale? normalmente empezamos con una pequeña política de seguridad luego metemos dos o tres normativas de configuración de servidores segura o política de contraseñas o política de vacar o de restauración etcétera pues pues eso va creciendo una mala práctica ¿vale? yo lo llamo así es que quieras montar toda esta documentación en 24 horas o mejor dicho en una semana no una empresa pequeñita esto tiene que ir cojándolo poco a poco ¿vale? porque si no nos vamos a obligar a hacer un trabajo bestial que no va a servir de nada ¿vale? y ahí entra también la concienciación ¿vale? yo no necesito es decir demostrar que soy ciberseguro si estoy concienciado no necesito que me digan que tengo que cambiar las contraseñas cada nueve meses yo lo hago ¿por qué? porque yo sigo unas buenas prácticas ¿vale? y luego ya está la parte técnica que nos obliga a hacerlo nos da la capacidad de poder hacerlo ¿vale? pues todo esto que estamos comentando normalmente se recoge en lo que se llama un sistema de gestión en este caso un sistema de gestión de seguridad de la información ¿vale? que es una herramienta que nos permite que nos va a permitir gestionar todos los riesgos ¿vale? empezando por la parte directiva de la empresa ¿vale? y finalizando por los procedimientos o instrucciones técnicas más sencillos ¿vale? porque un sistema de gestión te obliga a tenerlo documentado a hacerlo a verificarlo y a mejorarlo ¿vale? seguro que esa metodología del ciclo de DEMIN o el PDCA os suena de algo ¿vale? vamos a ver muy bien os hemos mencionado el sistema de gestión de seguridad ¿vale? el sistema de gestión de seguridad de la información o SGSI también conocido ¿vale? un SGSI un sistema de gestión de seguridad de la información es una metodología ¿vale? es una manera de trabajar ¿vale? para facilitar la implantación de la seguridad de la información se puede trabajar se suele trabajar por lo general se trabaja con un proceso de mejora continua como se te comentaba hace un momento en el que planificamos hacemos o ejecutamos verificamos y actuamos o mejoramos entendiendo cómo planificar pues saber todo lo de la empresa informarnos documentarnos y gestionar la documentación que necesitemos segundo ejecutar todo lo que hemos documentado si hacemos un procedimiento para la gestión de contraseñas vamos a ejecutarlo vamos a gestionar las contraseñas adecuadamente y vamos a verificarlo a través de indicadores a través de medidas ¿vale? para saber en qué estado nos encontramos y en base a estas medidas actuamos o mejoramos el sistema ¿vale? entonces es un proceso que en principio puede ser un poco duro de empezarlo porque implica mucha documentación pero luego se ven resultados ¿vale? en la metodología de trabajo facilidades cuando todo el mundo está concienciando en una empresa es decir o en una micropyme las cosas funcionan de otra manera hay un nivel mucho más óptimo en el trabajo social ¿vale? porque cuando las cosas funcionan en una empresa se nota en seguida el ambiente de trabajo ¿vale? ¿qué es exactamente un SGSI? ¿vale? porque ya os he dicho subjetivamente lo que es un SGSI lo que implica y tal ¿pero qué es? pues un sistema de gestión de seguridad de información es un conjunto de políticas de procedimientos de directrices de actividades con objeto de objeto de la seguridad mejor dicho y unidos por recursos y actividades asociadas a la empresa es decir es un proceso transversal que está unido a todos los recursos y a todos los servicios que dé vuestra empresa ¿vale? desde recibir correos electrónicos hasta enviar correo postal ¿vale? pues todo es un conjunto de políticas procedimientos y directrices como veréis en ningún momento se está hablando de inversión económica ¿vale? ahora lo que sí tiene es inversión de tiempo ¿vale? vosotros ya podéis decidir si la inversión de tiempo es también una decisión económica pero ¿vale? sí pero escribir unas políticas las podemos escribir nosotros escribir unos procedimientos los podemos escribir nosotros seguir unas directrices o adaptar unas directrices sensatas lo podemos hacer nosotros y relacionarlo con nuestros puestos de trabajo y nuestras actividades lo podemos hacer nosotros ¿vale? otra cosa es que no sepamos hacerlo ¿vale? y eso lo veremos un poquito más adelante ¿vale? qué facilidades tenemos para aprender esto ¿vale? existen infinidad de metodologías ¿vale? yo os he hablado del PDCH pero existen infinidad de metodologías luego tenemos ISOs NIS etcétera diferentes metodologías para poder trabajar ¿vale? incluso la administración pública tiene unas obligaciones de este de este tipo ¿vale? a ver vale bueno os comentaba un poco que también la administración pública tiene unas obligaciones de este tipo de un sistema de gestión de seguridad de información que lo veremos ahora un poco más adelante ¿vale? pues nosotros empezando sobre qué es el sistema de gestión de seguridad de la información lo primero que os he dicho es que hay que estudiar su contexto legal o o sea perdón su contexto interno su contexto legal ¿vale? pues vamos a ver el contexto legal ¿vale? a pesar de que hay varias normas legales leyes reglamentos o reglamentos que tenemos que cumplir ¿vale? yo he considerado que en referente a la ciberseguridad a la seguridad de la información a la transformación digital ¿vale? para una pyme es fundamental el reglamento general de protección de datos ¿vale? o la ley orgánica de protección de datos y derechos digitales ¿vale? ¿por qué es obligatoria? porque para empezar está habiendo un montón de incidentes de ciberseguridad muchas brechas de ciberseguridad y eso condena unas obligaciones y tenéis que conocerlas ¿vale? esto no es aquí sí que no es bueno puede ser no esto hay que hacer esto es ley y es ley orgánica ¿vale? eso que quiere decir es fundamental que hay que hay que esmerarse con esto ¿por qué? porque esto afecta a los derechos de los ciudadanos y cuando tocamos los derechos de los ciudadanos ojo que ya se ponen y luego aquí también tenemos un conjunto de sanciones económicas bastante jugosas para la administración ¿vale? ¿por qué la importancia del reglamento general de protección de datos la ley orgánica de protección de datos? porque hoy en día la privacidad genera bastante polémica ¿vale? está en las noticias prácticamente a lo mejor no en los telediarios pero sí en internet y seguro que estáis hartos de ver que todos los días una empresa ha sufrido una brecha de seguridad y casualmente siempre son los usuarios las contraseñas lo que se diga ¿vale? o por lo menos lo que nos dicen ¿vale? ¿por qué pasa esto? porque hay muchísimo desconocimiento en teoría anteriormente con la anterior de la ley orgánica de protección de datos que yo no discuto de su firmeza que a mí me parecía que estaba muy bien escrita y cada vez sí que era útil ¿vale? pero había mucho desconocimiento y tampoco ejerció un gran impacto luego ya al final sí empezó a haber multas más auditorías más inspecciones etcétera pero no no tenía un gran impacto ¿vale? a día de hoy eso ha cambiado podemos pensar que eso ha cambiado por las elevadas sanciones o porque cada vez hay más hay más brechas de ciberseguridad porque cada vez hay más incidentes cada vez se materializan más incidentes de seguridad ¿vale? lo que nos daba miedo lo que era un riesgo ahora es un incidente de ciberseguridad ¿vale? entonces el reglamento general de protección de datos lo único que quiere es que estemos protegidos pero protegidos un poco que la empresa proteja los datos pero que el usuario sepa que tiene unos derechos y que tiene que proteger sus datos también ¿vale? porque vemos mucho el reglamento general de protección de datos y la ley orgánica que bueno que solo sirve para que nos muten y nos saquen el dinero pero muchas empresas han implantado el reglamento general de protección de datos y no se han visto afectadas por el ransomware ¿cómo es posible? porque si se hacen las cosas bien si quieren hacer las cosas bien pues las cosas se hacen bien ¿vale? porque el reglamento general de protección de datos y la anterior ley orgánica de protección de datos de otra forma nos invitan a hacer un análisis de riesgos ¿qué quiere decir un análisis de riesgos? pues lo que hemos dicho antes pues vamos a ver vamos a ser preventivos y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con ganas pues por lo tanto lo vamos a hacer bien ¿vale? entonces importante todo el material que necesitáis para cumplir con el reglamento general de protección de datos en unos niveles iniciales es público lo tenéis en la propia agencia española de protección de datos ¿vale? todos los enlaces se facilitarán etcétera ¿vale? pero no hay excusa para no empezar a cumplir ¿de acuerdo? ¿vale? el reglamento general de protección de datos este contexto legal ¿vale? debe ser cumplido por todas las empresas tanto públicas como privadas ¿vale? no tanto las empresas públicas como las privadas tienen unas obligaciones que aunque sean algo distintas ¿vale? son muy similares tiene que haber un responsable entregado de protección de datos pero tiene que haber un análisis de riesgos se tiene que elaborar una política de privatidad una política de protección de datos ¿vale? definir bueno hacer un análisis de riesgos y definir unas medidas de seguridad esto que antes era un real decreto ahora ya es real reglamento europeo esto es obligatorio ¿vale? esto hay que hacerlo y todo el mundo puede entender que si una empresa es de biología no tenga el conocimiento para implantar o para hacer estos análisis bueno pues ya no hay excusa ¿vale? ¿por qué no hay excusa? porque la agencia española de protección de datos ha facilitado materiales para que nosotros podamos autoevaluarnos para que entre comillas si somos una empresa inicial podamos autogestionarnos obviamente esto tiene que evolucionar ¿vale? pero tenemos que poder autogestionarnos ver qué medidas de seguridad necesitamos ver si las necesitamos todas o no ¿vale? y siempre desde un punto de vista que no tiene por qué ser el más caro ¿vale? como ya hemos visto el cumplir con un sistema de gestión de seguridad de la información principalmente es procedimentar escribir gestionar ¿vale? no en ningún momento hemos hablado de la palabra invertir ¿vale? y todo esto va influido de una forma obvia con la transformación digital ¿vale? con la confianza al mundo externo ¿vale? entonces todo esto tiene que ir cuanto más organizado y más cumplamos más confianza y mejor proceso de adaptación y de securización tendremos con la transformación digital por lo tanto podremos aspirar a nuevos servicios y a nuevos clientes ¿vale? vamos a ver seguimos con el reglamento general de protección de datos ¿cómo se pueden cumplir los requisitos? ¿hay que contratar siempre a alguien para que nos ayude? pues como os he comentado hace un momentito yo recomiendo siempre tener un asesor o una pequeña empresa tampoco gastéis una fortuna ¿vale? que os ayude en un principio ¿vale? a guiaros o que os haga el trabajo si no tiene esto no es no es difícil no es algo complejo se puede aprender ¿vale? entonces podéis contratar a una empresa que haga una implantación inicial y luego gestionarlo vosotros ¿vale? pero que sepáis que todos los recursos que podéis necesitar están publicados ¿vale? aquí tenéis las bordeles incluso para aprender ¿vale? todo está publicado es de acceso y además en el caso de que tengáis dudas ¿vale? pues hay sitios donde podéis poneros en contacto ¿vale? muy bien otro sistema de gestión de seguridad de la información que también es legal ¿vale? pero esta vez para la administración pública como hemos comentado antes la administración pública también tiene que cumplir su sistema de gestión de seguridad de la información ¿vale? en este caso la administración pública tiene que cumplir con el reglamento general de protección de datos que hemos visto anteriormente y con el esquema nacional de ciberseguridad ¿vale? más conocido como el ENES ¿vale? ¿qué es el esquema nacional de seguridad? pues el esquema nacional de seguridad es un real decreto ¿vale? o un conjunto de requisitos de seguridad de la información de un conjunto de principios ¿vale? que tiene que aplicar la administración electrónica para proteger todos los procedimientos administrativos y los servicios derivados de atentarnos como estarnos ¿vale? ¿qué quiere decir esto? pues que la administración electrónica y la administración pública está obligada por el real decreto a proteger toda la información que trata ¿de acuerdo? es decir a nosotros nos obligan un poco con el volamento general de protección de datos o mejor la palabra utilizada no es obligar nos nos invitan a cumplir el reglamento general de protección de datos pues a la administración pública además se invita a cumplir el esquema nacional de seguridad que son un conjunto más de medidas además de las que ofrece el reglamento general de protección de datos ¿ok? como podéis ver un poco en el dibujo las medidas normalmente se clasifican en un marco organizativo en un marco operacional o en medidas de protección esto se traduce en todo lo que tenemos que escribir políticas normativas procedimientos procesos instrucciones técnicas etcétera un marco operacional que es ¿cómo vamos a hacerlo? ¿qué queremos hacer? ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿vale? hacer nuestra planificación y cómo vamos a hacer qué actividades vamos a hacer y qué qué son cada actividad ¿vale? y luego un poco las medidas de protección ¿cómo protegemos? ¿cómo hacemos lo que hemos dicho en el marco operacional? ¿vale? y viene a ser un poco esto lo que tiene que hacer la administración pública ventajas y desventajas en algunos casos los que trabajéis como proveedores de la administración pública tenéis que cumplir unas medidas de seguridad que se os imponen ¿vale? estas medidas de seguridad si vosotros que sois unos grandísimos profesionales ya estáis cumpliendo con el reglamento general de protección de datos es muy difícil que no cumpláis con el esquema nacional de seguridad habrá detalles que obviamente todo dependerá de vuestro análisis de riesgos pero es muy difícil que no cumpláis ¿vale? porque no dejan de ser sistemas de gestión de seguridad de la información en el que os exigen una política de seguridad o de protección de datos os exigen un análisis de riesgos donde estudiar las medidas os exigen unos procedimientos mínimos de seguridad y unos seguimientos ¿vale? y esto es un ciclo que no para nunca ¿vale? y luego tenemos el maravilloso mundo como yo suelo decir de la ISO 27000 ¿vale? un sistema de gestión de seguridad de la información como hemos comentado antes hay muchísimas metodologías para implantarlo ¿vale? la más típica aquí en España es implantarlo a través de la norma ISO 27001 que además es certificado ¿vale? ¿qué es la norma ISO 27001? que todo el mundo lo dice etcétera pues que es un sistema de gestión de seguridad de información es decir es un marco donde nos definen y nos dan unas directrices para poder implantar todos los requisitos de seguridad necesarios para que una empresa una pequeña empresa una gran empresa funcione adecuadamente ¿vale? un auditor os diría siempre tenemos que cumplir siempre la ISO 27000 por completo y no es así si tú te quieres certificar pues muy bien tendrás que cumplirla por completo y todo lo que necesites pero si tú lo que quieres es llevar una buena imagen tener que la empresa vaya bien no necesitamos cumplirla al 100% no necesitamos seguirlo al pie de la letra de hecho según madure vuestra empresa vuestra pequeña empresa veréis que todo esto se irá moldando a vuestra empresa no vosotros a ella ¿vale? entonces no dejan de ser un marco de directrices que podéis cumplir o mejorar pues no significa lo que os he dicho que es cumplir o no cumplir o cumplimos o mejoramos no dejamos de cumplir ¿vale? y no dejan de ser un conjunto de buenas prácticas también pues tener una organización hacerse auditorías internas tener una gestión de incidentes tener un análisis de riesgos etcétera tener todo procedimentado de manera adecuada medido y gestionado ¿vale? que no se vaya de madre las cosas que los procesos que hagamos no funcionen de chilipa sino que sean repetibles y medibles ¿vale? entonces pues esto es un poco como que al igual que a los organismos públicos se les exige el MS a las empresas privadas bueno a las empresas privadas y a las públicas se les invita también a cumplir con la ISO 27001 ¿vale? yo os dejo un par de pantallazos de los controles que componen esta ISO 27001 ¿vale? pues buenas prácticas buenas prácticas muy bien ¿cómo ¿cómo nos hacemos seguros sin adornarnos? pues no hago más que repetiros que tenéis un montón de recursos gratuitos que os pueden ayudar ¿vale? a hacer todas las actividades necesarias para encontraros sin ciberseguros ojo estas actividades hay que ejecutarlas de manera adecuada es decir no puedo llegar a meterme en la agencia española de protección de datos hacer el análisis de los que me hacen que es un documento meterlo en un cajón e ignorarlo ¿no? este documento que va a dar os va a proponer unas medidas esas medidas tenéis que implementarlas las pequeñas empresas las empresas que están empezando los autónomos por lo general la información que tratan suelen tratar datos muy básicos que suelen ser datos de contacto datos de actuación de clientes o proveedores de los propios trabajadores ¿vale? que aunque parezca una barbaridad no dejan de ser datos básicos ¿vale? a lo mejor de recursos humanos lo podríamos valorar un poco más pero debido a la cantidad de personal que trata no se no se le debería dar más importancia ¿qué ventaja nos da esto? pues que podemos utilizar estas herramientas ¿vale? podemos gestionarnos la ciberseguridad de una manera más sencilla ¿vale? incluso hasta el punto de delegando funciones por ejemplo en vez de dejar que la gente se guarde sus documentos en su ordenador pues se contrata un Google Drive o se contrata una gestión documental que no tiene precios de multimillonarios ¿vale? luego ya si queremos meter características y ventanas pues podemos ir subiendo los precios lo que queráis pero ahora mismo para una gestión sencillita no necesitáis una inversión fuerte incluso si me apuras podríais encontrar servicios gratuitos para esto ¿vale? o si sois un poco manitas os podéis comprar vuestra propia nube privada parece que lo que acabo de decir es una millonada pero el concepto de NAS y servidores en la nube también está muy amplio ¿vale? ¿qué nos ofrece la agencia española de protección de datos? la agencia española de protección de datos nos ofrece el canal facilita ¿vale? en el que ya si eres una pyme y tratas unos datos básicos pues un poco como los que hemos comentado anteriormente tiene herramientas que te facilitan este análisis de riesgos esta evaluación de impacto incluso automatizan la creación de cláusulas que necesitas poner en tus formularios y en teoría todos los requisitos que pueda exigirte el reglamento general de protección de datos ¿vale? te los documenta el cumplirlos es cosa tuya ¿vale? eso es muy claro a ver si la gente va a confundir va a meterse ahí y va a decir ah ya he cumplido no, no eso genera una documentación que tú tienes que cumplir luego comunicación de la brecha del reglamento general de protección de datos con el nuevo reglamento general de protección de datos y otras normas que han que han entrado en vigor cuando hay una violación o una brecha de seguridad en una empresa hay que hay que notificarlo ¿vale? hay que notificarlo en algunos casos a la agencia de protección de datos en otros casos al CCN y en otros casos a los interesados que han sufrido la brecha de seguridad ¿vale? es decir a los a los usuarios que se pueden ver que se pueden ver afectados por esta brecha de seguridad ¿vale? esto es cuando tienes 5.000 clientes es un problema ¿eh? esta comunicación porque imaginaros lo comentábamos antes la confianza yo tengo 5.000 clientes me han vulnerado una base de datos y tengo encima que publicarlo hacerlo público que me van a sacar los colores entonces esto es una fuerza motivadora para que intentemos cumplir con la seguridad de la información ya que es más difícil estas vulneraciones si cumplimos ¿vale? y como ya os digo tampoco se necesita una inversión que vosotros vosotros os metéis en esta opción esto que estáis viendo son botones de la propia página web de la agencia esto lo he sacado o esto es información que tenéis acceso todos ahí tenéis el enlace y luego tenemos facilita emprende ¿vale? que es un poco todas las herramientas en una ¿vale? cuando vayáis a montar vuestra empresa una vez que ya esté funcionando podéis utilizar facilita emprende y os va a sacar la documentación mínima para cumplir ¿vale? luego tenéis que ejecutar esa documentación pero de aquí os va a sacar la documentación mínima esto en un primer paso está muy bien porque esta documentación si se empieza desde el principio es muy liviana y fácil de cumplir si esto lo hacemos cuando la empresa tiene 10 años y son 500 trabajadores y ya hay una estructura organizativa esto ya no es tan fácil ¿vale? esto se hace se cogen textos los consultores con experiencia abrevian y simplifican pero no es lo mismo ¿vale? yo esto lo digo yo he trabajado he trabajado de las dos maneras desde una empresa de cero diseñándoles y construyéndoles la parte de sistema de gestión de seguridad y una empresa pero ya con más 30 años y no tiene nada que ver ¿vale? la concienciación empieza desde cero desde el primer día y si eso se hace bien todo va a colar si la concienciación hay que meterla con cuña tenemos un riesgo tenemos un riesgo que eso hay que mitigarlo ¿de acuerdo? vuelvo a recordar todo esto son recursos gratuitos y útiles que pueden servir a la micropyne al autónomo ¿vale? y a la pyne y a la gran empresa ¿vale? ¿cómo se se cura se cura se curiza la empresa ¿vale? bueno muy bien después de todo lo que os he comentado en la diapositiva anterior una de las de la información que va a facilitar estas herramientas es el resultado de un análisis es decir un análisis de audios ¿vale? y ese análisis de audios os va a facilitar siempre un conjunto de medidas de seguridad ¿vale? si más o menos la tipología de los datos con la que trabajáis es la que hemos comentado que son datos básicos ¿vale? y no tenéis una gran cantidad de clientes hablando de cantidad de clientes de miles ¿vale? o cientos de miles ¿vale? las medidas de seguridad se van a consumir creo que me dejo pocas en las siguientes que en un mes ¿vale? entonces como podéis ver os he puesto unas pequeñas flechas indicando cómo se pueden gestionar estas medidas de seguridad de manera gratuita o al menos casi gratuita y no me voy a morder no me voy a pisar los dedos por si acaso ¿vale? pues muy bien empezamos con una política de seguridad ¿vale? bueno pensamos vamos a leerlas todas que tenemos el cumplimiento de una política de seguridad ¿vale? gestionar el acceso a los datos ¿vale? es decir ¿quién puede acceder a vuestros datos en vuestra empresa y quién no? ¿quién puede ver y quién no? no todo el mundo puede ver las fichas de recursos humanos ¿no? perdonan que se me ha ido pues aquí pasa lo mismo eso tiene que dar definido tiene que estar procedimentado cómo entra un usuario a una empresa y a qué le damos acceso ¿vale? las copias de seguridad fundamental siempre la empresa tiene que tener unas copias de seguridad de todo porque si mañana se da la luz y hay un ciberataque si salta una chispa ¿vale? que poder recuperarse tener todo el software actualizado y original ¿vale? no a la piratería ¿ok? sobre todo ya no por la piratería en general sino porque hemos llegado a unos puntos ¿vale? que es más cara la piratería que el ser legado ¿vale? ¿por qué digo esto? porque si vosotros mañana os compráis un office original o sea un Microsoft Word un Excel ¿vale? y tenéis cualquier duda o cualquier problema tenéis un soporte tenéis un teléfono un código electrónico un formulario bueno un montón de formas de contactar ¿vale? y que os pueden ayudar ¿vale? además un sistema original no daña ¿vale? vuestro sistema operativo como si puede ser un sistema pirata porque un sistema pirata no ha sido analizado y puede haber de todo ¿vale? eh actualizado yo ya sé que actualizar actualizando el ordenador todos los días se hace muy pesado y más últimamente que Microsoft ha decidido hacer la batalla de la actualización ¿vale? pero es una ventaja sin tener un sistema actualizado siempre es una ventaja ¿vale? porque no sabemos qué vulnerabilidades pueden aparecer en un día no lo sabemos así que pero teniendo un sistema actualizado mitigamos el riesgo de tener vulnerabilidades extras ¿vale? medidas de seguridad básica pues ¿quién no tiene un antivirus en el ordenador? ¿vale? hay antivirus gratuitos muy buenos empezando por el de Microsoft ¿vale? incluso hay antivirus que ya se venden por licencia de 5 en 5 si tienes una empresa con 5 personas por un precio muy asequible puedes tener un antivirus para todos los equipos ¿vale? son detalles que van sumando van sumando pero vais creando un poco a poco vuestro sistema de gestión de seguridad ¿vale? vais controlando la ciberseguridad de vuestra empresa vais abriendo la puerta a la transformación digital vais abriendo la puerta a la transformación digital dando una confianza al exterior ¿vale? porque eso es una empresa organizada que tiene una seguridad y que trabaja de una manera procedimentada y metodológica ¿vale? pues estos son los primeros pasos en la parte en la gama de ciberseguridad ¿vale? montar un escritorio de trabajo que permita el teletrabajo ya es muy difícil para una micropime no poder tener el teletrabajo ¿vale? sobre todo cuando la mayoría de las funciones puedan ser administrativas ¿vale? que no se necesite de verdad la presencia humana ¿vale? también hay que analizar cada puesto de trabajo pero hay otros que no es necesario ¿cómo se monta un escritorio de trabajo? pues intentando tener la mayor cantidad de herramientas en la nube ¿vale? luego por ejemplo la parte de copiar de seguridad pues no vas a ir con tu USD que vais a acabar perdiéndolos a la GOMPER y vais a perder mucho ahora mismo la nube da muchísimas posibilidades ¿vale? por ejemplo a través de Google Drive OneDrive etcétera políticas de contraseñas ¿vale? aquí me lo repito más que bajo las contraseñas son buenas y cuanto más complejas mejor y no es tan difícil aprenderse un conjunto de contraseñas ¿vale? al que le cueste mucho existen herramientas gratuitas para gestionar contraseñas ¿vale? por ejemplo un keypass por ejemplo un last password o hay varios tipos ¿vale? gratuitas así que no hay excusa para que la contraseña sea un problema clasificar la información punto importantísimo ¿vale? ¿para qué clasificamos la información? porque no vas a guardar en tu USB que ha costado una pasta y que cifra la información no lo vas a ocupar con películas ¿no? lo tendrás que ocupar con documentación importante y sensible en el trabajo pues tendremos que saber distinguir este tipo de información información que se puede perder o que queremos que sea pública a información pues por ejemplo las fichas de recursos humanos los salarios de los trabajadores los expedientes de los trabajadores las posibles denuncias que se hayan tenido etcétera todo eso tiene que estar clasificado tiene que haber una política de clasificación de la información ¿vale? porque dependiendo de cómo clasifiquemos también se aplicaron unas medidas otras medidas cifrar la información ¿vale? este es el gran enigma que además con el nuevo Parlamento General de Protección de Datos no lo hacen obligatorio pero tampoco te dan muchas opciones ¿qué es cifrar la información? ¿es tan difícil cifrar la información? no lo es y en breve veremos cómo podemos cifrar la información de una manera sencilla y gratuita y gestión de incidentes bueno esto igual que te preparas para si se quema la oficina te tienes que preparar para si hay un ciberataque ¿vale? entonces tienes que saber gestionar ciertos tipos de incidentes yo no te digo que sepas gestionarlos todos pero sí algún tipo de incidentes tienes que aprender entonces eso tiene que estar plasmado los cinco problemas que puedas tener los cinco incidentes y las cinco posibles soluciones esto no se hace un día ¿vale? porque tienes que saber lo que es un incidente de seguridad tienes que saber qué es para ti un incidente de seguridad y cómo podrías tratar ¿vale? esto también va muy relacionado con el software actualizado y original porque si tenemos un problema con el software que hemos comprado llamamos por teléfono y nos dan un nuevo o un señor se te conecta y te lo soluciona si tú tienes un software pirata no hay gestión de incidentes en ese aspecto ¿vale? la cosa va relacionada con la otra sin darnos cuenta muchas de estas medidas ya las estamos cumpliendo ¿vale? el concepto de la contraseña el concepto de antivirus el concepto del teletrabajo si ya prácticamente podemos acceder a toda nuestra información con el móvil ¿cómo no vamos a acceder con un portátil? ¿vale? el concepto de copias de seguridad es decir que incluso por ejemplo los que tengáis Google Fotos y todo esto hacen copias de seguridad constantemente ¿vale? no se les puede perder vuestros juegos siempre hay una copia una manera o recuperar una copia ¿vale? de hecho yo hace poco vacié mi OneDrive y me sigo un mensaje diciendo que sepa usted que aunque usted haya eliminado esto durante 90 días habrá una copia de la información que usted ha eliminado ya no es lo que estamos usando sino que la capacidad de recuperar de manera gratuita ¿vale? pues muy bien vamos a a continuar entonces ¿cómo se securiza una empresa? ¿vale? esto lo vamos a dividir en dos partes como hemos comentado primero ¿qué puede hacer la empresa? y segundo ¿qué puedo hacer yo como persona como usuario como ese eslabón tan débil que dicen que yo no creo que el ser humano sea el eslabón más débil ¿vale? porque un ser humano formado y concienciado no es el eslabón más débil así que como veis yo soy pro personas en ese aspecto vale una política de seguridad de la información yo acabo de montar mi micropin y me dan un aviso de que tengo que tener una política de seguridad de la información porque hay una ley de servicios de seguridad de la información que me oliga un reglamento general de protección de datos que me oliga y una ética y una moral que me dicen bueno como yo soy un profesional me voy a hacer mi política de seguridad pero nunca habéis hecho una no tenéis ni la menor idea de lo que es una política de seguridad de la información bueno no pasa nada tenemos un instituto nacional de ciberseguridad que ha puesto para nosotros de manera gratuita y sin tener que registrarse por diferentes procesos complicadísimos y súper pesados vale todo tipo de documentación para desarrollarla vale en el instituto en el INCIBE vale tenéis unos recursos que os ayudan a escribir vuestras políticas de seguridad de información y las que necesitéis importantes vale una política de almacenamiento de la red corporativa una política de clasificación de la información una política de gestión de aplicaciones permitidas la política de gestión o de cursos humanos vale es lo que yo siempre digo no tenemos que inventar la realidad tenemos que mejorarla vale entonces aquí tenéis no ejemplos estos son plantillas esto lo podéis descargar ponéis el nombre de vuestra empresa vuestros requisitos y la cumplís con la parte documental vale y os ha costado cero bueno cero más lo que valga vuestra hora que es vuestro tiempo pero no es excusa para no hacerlo vale porque otra cosa es que tuviese que contratar a una empresa para que esto lo hiciese entonces ya hablamos y hay más cosas pero en este caso no es un proceso que tenemos que hacer pues igual que tenemos que escribir el organigrama de la empresa si lo hay tenemos que escribir la política de seguridad vale la mano de la política de seguridad vale gestión de acceso a los datos de acuerdo esta es la parte que a lo mejor os puede costar un poco más entender vale tenemos que tener siempre muy bien definido quién puede acceder a qué y esto tiene que estar documentado vale vosotros tenéis una micropyme y tiene que venir un auditor vale pues tenéis que saber que el auditor solo puede acceder de forma de lectura a la documentación que os pida no puede modificarla pues eso tenéis que saber hacerlo vale o tenéis una aplicación o y bueno queréis compartir un documento con una persona lo hacéis a través del drive tenéis que saber que esa persona no debe poder modificarlo pues tenéis que darle los permisos que se necesiten vale consulta lectura escritura etcétera vale todo esto hay que tenerlo cristalismo ¿por qué? porque así cuando pase algo sabéis quién ha sido vale a lo mejor hay una equivocación alguien ha pulsado mal no se acuerda pero bueno sabes perfectamente que solo pueden acceder dos, tres, cuatro personas ahí y ya con un poquito de investigación se sabe que se ha podido hacer vale muy importante este punto la gestión de acceso a los datos importante o recomendable tener una lista de usuarios con sus permisos vale yo recomiendo me parece que Windows da esa opción pero recomiendo siempre tener esa lista de una manera o de otra vale y tenerla actualizada el que se va de la empresa el que se haya ido de la empresa no puede estar en esa lista durante más de un mes vale o lo que diga la ley en el caso del tipo de servicio que estéis dando copias de seguridad el maravilloso mundo de las copias de seguridad lo que creemos que es dificilísimo y complicadísimo pues no si tenemos un OneDrive un Google Drive un OmniPage un Dropbox o un Box o un todas las herramientas que queráis podéis dejar ahí una copia de seguridad vale tanto Google como OneDrive están certificados por la Agencia Española de Protección A2 como medios seguros Dropbox no estoy seguro ahora mismo está certificado ¿qué quiere decir que está certificado como medios seguros? pues que la información que se almacena está cifrada que tenéis como mínimo unas opciones para gestionar permisos que podéis compartir pero sobre todo que se hacen copias de seguridad OneDrive y Google Drive si perdéis algo es recuperable vale y copias de seguridad es la restauración pero además estas copias de seguridad las podéis almacenar vosotros mismos en discos duros en el propio ordenador en la nube o en un servidor de copias de seguridad que os hayáis hecho vosotros porque sois unos manitas ¿vale? otra cosa es que contratéis un servicio completo y que ya directamente esto sea automáticamente por ejemplo si tenéis el Office Online el Office 365 me parece que es eso lo hace automáticamente incluso hasta el punto que según estás escribiendo un documento lo estás guardando ¿vale? eso seguramente lo habréis podido ver el que utiliza el Teams el que haya utilizado el Teams es decir como todo lo que haces ya se queda copiado y se guarda una copia de seguridad ¿vale? incluso se puede configurar para que se guarde una copia de seguridad en el propio ordenador y al mismo tiempo otra copia de seguridad en un sitio a pesar de luego que el proveedor en el que estéis utilizando haga otro tipo de copias incrementales globales periódicamente y si no tenéis un proveedor vosotros tenéis que tener siempre una copia de seguridad clasificada ¿vale? esa copia de seguridad también tiene que estar clasificada y organizada es decir saber lo que hay en cada copia de seguridad y cuándo se hizo ¿vale? esto es muy importante para temas siguientes como continuidad de negocio ¿vale? vale ¿cómo securizamos la empresa? siguiente punto una empresa no puede tener software pirata ni freeware ni nada por destino ¿vale? una empresa debe tener un software original y actualizado ¿vale? siguiente actualizado hay que analizar todas las actualizaciones recomendadas ¿por qué digo que freeware no? porque normalmente los freeware están muy bien funcionan algunos hasta tienen la funcionalidad completa pero no se actualizan ¿vale? tienen actualizaciones de mantenimiento pero no de seguridad ¿vale? eso es importante si lo tengáis muy claro ¿vale? esto como veis no hay ningún problema ¿qué facilita también tener un software actualizado y original? tenéis un gel desk un cao una gestión de incidentes un teléfono donde llamar y decirle a alguien lo que necesita que tienes un problema ¿vale? un ticket ¿cómo se sugeriza la empresa? pues medida básica que esta tiene que tener todo el mundo un antivirus actualizado ¿de qué me sirve tener un antivirus si no lo actualizo o no lo activo? ¿vale? pues un antivirus solventa muchos problemas los antivirus de hoy en día unos mejores otros peores pero solventan muchos problemas ya muchos de ellos vienen preparados para el ransomware otros muchos ya traen una cantidad de funcionalidades que es que cubre de sobra todas las medidas de seguridad que necesitas ¿eh? me parece que es no sé si es Norton o Karpetsky o Panda que es que es un es todo un escenario completo ¿eh? de descifrado VPN copias de seguridad cifradas los antivirus a excepción del de Microsoft no son gratuitos pero no tienen unos precios que digas pues no me lo puedo permitir tengo todos los ordenadores de la casa sin antivirus no eso no es justificación porque ya es accesible para todo el mundo ¿cómo se securiza la ¿cómo se securiza la empresa? montar un escritorio de trabajo ¿vale? un escritorio de trabajo como podéis ver en este dibujito de abajo tiene que estar totalmente organizado ¿vale? ¿por qué? porque un un escritorio de trabajo no organizado genera un ambiente no óptimo para trabajar un escritorio no organizado implica que se pierda información un escritorio no organizado implica que tengas todo a la vista ¿vale? a lo mejor un montón de papeles sensibles o confidenciales y pasa alguien y te los ve ¿no? un escritorio de trabajo organizado implica no imprimir papel o imprimir el mínimo posible ¿vale? para eso están las pantallas un escritorio organizado te tiene que permitir a día de hoy al menos a las pymes a las micropymes a las pymes es poder trabajar desde cualquier sitio no siempre vamos a tener la capacidad de VPN es decir de conectarnos al cliente directamente a veces que habrá que hacerlo a través de un portal que tengan ellos para poder conectarte otras veces directamente no puedes simplemente pero podéis compartir documentos a través de Google Drive One Drive ¿vale? y a lo mejor no tienes que acceder a los sistemas pero sí puedes acceder a la información cuidado porque son cosas muy distintas ¿de acuerdo? formas que hay pues configrando tus propios sistemas unas medidas de seguridad y a través de internet todos los servicios que hay lo recomendable a través de una VPN las VPN las hay gratuitas como yo siempre digo lo gratis conlleva problemas ¿vale? no es caro para una pequeña empresa una VPN con un flujo de altos de 5 o 10 gigas no es no es caro tampoco es imprescindible tendríais que analizar el riesgo que conlleva y ver si es aceptable o no es aceptable ¿vale? y volvemos un poquito al principio tenemos los riesgos en torno a quien decide si es aceptable o no ¿vale? y comprobamos seguimos políticas de contraseñas estamos en estamos en un siglo XXI 1, 2, 3, 4 no es una buena contraseña ¿vale? ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tampoco ni siquiera es una contraseña ¿vale? eso es lo que tenemos que saber las contraseñas deben ser robustas contraseñas deben ser secretas ¿vale? y se deben cambiar periódicamente ¿por qué tienen que haber contraseñas robustas? pues porque ahora mismo y más con el tipo de ordenadores que hay se pueden averiguar las contraseñas con facilidad ¿vale? una contraseña robusta es una contraseña que cumpla con la política de seguridad de la empresa ¿vale? es decir tiene que haber una política de seguridad de contraseñas ¿no sabemos hacer una? pues como ya hemos visto en CIBE hay hay modelos ¿vale? de referencias para escribir una política de seguridad de contraseña es totalmente aceptable ¿por qué tienen que ser secretas? porque vosotros sois responsables de vuestros equipos si mañana alguien coge tu equipo porque tú le has dado tu contraseña y decide hackear el pentágono el responsable no va a ser ese vas a ser tú porque se ha hecho con tu equipo con tu usuario y con tu contraseña ¿vale? entonces o demuestras que lo ha hecho otra persona con la que es bastante difícil a través de tu usuario y tu contraseña o no la compartes la contraseña ¿vale? cambiarlas periódicamente las contraseñas no son inmortales y son hackeables así que se recomienda cambiarla cada 90 o 60 días ¿vale? para que esto no pueda pasar tener una contraseña robusta y cambiándola periódicamente es muy difícil que hackeen la contraseña no es imposible pero es cierto y aquí hemos añadido una cosa que se llama autenticación multifactor ¿vale? pues esto es sin permitir la expresión es la madre de todo habéis oído en las noticias cuando dicen uy acaban de hackear la empresa tal tienen todos los usuarios y las contraseñas es un problema pero la contraseña el usuario de contraseña es un factor un factor de seguridad ¿vale? es un factor de seguridad que compende una medida de seguridad ¿qué pasa? nosotros solo nos quedamos en un factor de seguridad yo estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis que gratuitamente en Google y en Microsoft podéis activar lo que se llama el doble factor de autenticación o multifactor es decir vale yo meto mi usuario en mi contraseña me lo han hackeado alguien intenta acceder pero para acceder me salta en otro elemento una opción que me dice oye estás intentando acceder ¿es verdad? ¿sí o no? y hasta que no pulses que sí no puedes acceder entonces muy bien tienen tu usuario y tu contraseña pero no pueden acceder ¿vale? ¿qué ventajas tiene esto? que ahora mismo como bien sabréis por ejemplo Google y Microsoft tienen enlazados con su login con su usuario y su contraseña un montón de servicios como Booking ¿vale? que te da la opción de acceder con tu usuario y contraseña de Google ¿vale? pues si tú tienes este factor de autenticación este multifactor es mucho más difícil que accedan porque si pasa lo que ha pasado se han llevado el usuario y la contraseña te sigue dando no te importa tenés que cambiar la contraseña pero ya no te importa tanto porque sabes que no van a poder acceder o te va a llegar un mensajito al móvil al reloj o a cualquier artilugio que hayáis configurado ¿vale? antes de que se pueda acceder o sea no se va a poder acceder hasta que se haga esa segunda comprobación ¿vale? yo mi consejo y estando en los tiempos que he cobrado es que activéis este factor este multifactor ¿vale? ¿cómo se se utiliza la empresa? clasificación de la información todas las empresas tienen que tener una política de clasificación y etiquetar lo de la información y hacer uso ¿vale? ¿por qué? porque según clasifiques la información luego valorarás el posible incidente de seguridad que puedas tener valorarás las medidas de seguridad que puedas implantar y esto puede derivar en una inversión muy grande o en una inversión muy pequeña ¿vale? es importante tenerlo todo cubierto todo lo que estamos comentando todas las medidas que estamos comentando como podéis ver no impliquen inversión alguna ¿vale? documentación y gestión que lo podemos hacer todos con un cierto orden ¿vale? a ver ¿cómo se securiza la empresa? cifrando la información ¿vale? cifrado de información dependiendo de cómo hayamos clasificado la información si es si es más sensible menos sensible o si es confidencial tendremos que cifrarla o no esto no lo decimos ya por decir esto lo dice la ley el ordenamiento general de protección de datos que indica que si trata cierto tipo de datos y cierta cantidad de datos pues tienes que aplicar unas medidas de seguridad más drásticas o menos drásticas entre las que entra el cifrado o perdón entra la pseudonimización o la anonimización la pseudonimización si me permitís en cuatro palabras es un cifrado reversible y la anonimización es el proceso de cifrado no reversible en la medida de lo posible ¿vale? ¿por qué digo? ¿por qué dice esto? porque se ha demostrado que a día de hoy no existe ningún sistema que sea de un cifrado absoluto siempre ha habido alguien capaz de saltarse ¿vale? pero lo que sí se ha creado es la canonimización ca-anonimización ¿vale? que se podemos medir el grado de fortaleza que tiene esta anonimización ¿vale? es muy importante entonces ¿cómo podemos hacer nosotros el cifrado? ¿vale? en este caso hablamos de pseudonimización cifrado o de versión pues de manera totalmente gratuita Windows bueno totalmente gratuita la mayoría de los sistemas operativos de Windows permiten bueno vienen todos vienen con la herramienta zip para comprimir y todos menos el Windows Home permiten añadir una contraseña entonces comprimir un fichero y ponerle una contraseña es equivalente al cifrado de información es equivalente no es tan potente pero es equivalente y mejor que nada es ¿vale? y luego tenemos el Winzip el famoso Winzip y o el WinGuard ¿vale? es ideal para comprimir archivos y carpetas porque ya decía hace tiempo me parece que desde hace dos o tres versiones permiten el cifrado con contraseña ¿vale? entonces todo el que tenga el Winzip o el WinGuard también puede cifrar ¿vale? con contraseña muy recomendable a la hora de las comunicaciones ¿vale? es decir cualquier tipo de comunicación si vais a mandar un correo electrónico y tenéis que mandar una factura mi consejo es que lo cifréis o sea mandéis dos correos electrónicos uno con el fichero cifrado y otro con la contraseña a ser posible la contraseña yo usaría un segundo medio ¿vale? si mando el fichero por correo electrónico pues llamaría por teléfono para facilitar la contraseña y así ya verifico la autenticación ¿vale? estos son herramientas que no conllevan prácticamente un coste ¿vale? entonces bueno en este caso si no tenéis Windows Home pues tendréis que ver y en este caso creo que además podéis descargaros tanto WinZip como Windows de manera gratuita ¿vale? ¿cómo se securiza la empresa? por último ¿y qué puede hacer la empresa? pues tiene que tener una gestión de incidentes no decimos que tenga que haber un operador de seguridad pero sí tiene que tener una manera de gestionar los incidentes a través de un comité que decida los pasos a seguir cuando tiene incidentes de seguridad o subcontratando un servicio de gestión de incidentes ¿vale? que los hay muchos esta a lo mejor puede ser la parte más compleja pero no os preocupéis porque también tiene una parte que es gratuita en la parte de gestión de incidentes el propio INCIBE facilita el número 017 para llamarle ante cualquier situación que podáis tener de duda o consulta ¿vale? entonces si os están atacando os recomiendo encarecidamente que llaméis a este número 017 porque enseguida el INCIBE se va a poner a ayudados tampoco esperéis al ejército ¿vale? pero sí hay grandes profesionales que pueden ayudar a colaborar para evitar una desgracia ¿vale? acordaos el número es el 017 y hablan español en gallego en catalán en vasco hablan todo tipo inglés bueno y hasta aquí ¿qué es lo que puede hacer la empresa en seguridad? ¿vale? y ahora vamos a ver brevemente ¿qué podemos hacer nosotros por la empresa? ¿vale? pues un poco como podéis ver esto coincide ¿vale? contraseñas multifactor código electrónico aquí añadimos el phishing tenemos que aprender a que no nos engañen a ver qué hacemos con los USB que nos encontramos por la calle o los que nos regalan o bueno ya es que deberíamos analizar pues todo pero bueno clasificación de la información aquí hemos añadido uno que es gestor documental ¿vale? este puede ser el más problemático si me apuras que hay algunos consejitos de buenas prácticas que tenemos que tener para que no nos roben la información ¿vale? pues vamos a ir viendo muy bien primero tenemos las contraseñas este ranking que estáis viendo a la derecha ¿vale? me parece que lo saqué del ranking que hace Panda si la contraseña número uno ¿vale? en España es un dos tres cuatro cinco y seis lo peor de todo no es que esta contraseña sea un dos tres cuatro cinco seis es que esta suele ser la contraseña estándar de algunos dispositivos de vigilancia que tiene un cartelito que pone por favor cambiar en el primer uso obviamente pues no se cambia porque sigue siendo un dos tres cuatro cinco seis otra contraseña muy famosa password muy imaginativo la tercera del uno al ocho fuerte este era un clásico americano uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve fútbol esto no son contraseñas esto es un conjunto de contraseñas de las primeras que hay que se utilizan ¿vale? y esto no puede ser necesitamos una política de contraseñas fuertes donde haya símbolos donde hay números mayúsculas minúsculas un mínimo de ocho dígitos ¿vale? ¿para qué? porque un poco dependiendo de la complejidad de la contraseña ¿vale? se va a tardar ya se ha calculado matemáticamente cuánto se podría tardar en en descubrir la contraseña ¿vale? una contraseña de seis cácteles todo en minúscula diez minutos diez minutos en diez minutos se hackea con mayúsculas agregando mayúsculas diez horas fijaos el cambio y añadiendo números y símbolos hasta días ¿vale? y así podemos ir complicando a lo mejor estas cifras ahora mismo yo creo que son un poco bondadosas que ya la tecnología con el ordenador cuántico esto ya son segundos o minutos pero bueno no todo el mundo tiene acceso a un ordenador cuántico ¿vale? consejos porque si no no sirve tampoco de nada la contraseña no usar post ¿vale? es decir no escribir la contraseña en la pantalla del ordenador ni en el teclado ni en un cajón ni nada por el estilo las contraseñas hay que memorizarlas son de uso personal y no deben ser reveladas de ninguna manera ¿vale? ¿por qué? porque sois responsables de vuestros datos ¿vale? ahora ¿es suficiente la contraseña? pues no ya hemos visto con tantos anuncios que hemos visto en la televisión de tantas infracciones que no es segura solo la contraseña ¿cómo podemos ayudar? pues que si nuestra empresa nos facilita la opción del multifactor pues vamos a utilizarlo que ya sabemos lo que es entonces ¿qué puede ser el multifactor? pues normalmente los factores de autenticación se dividen en tres o cuatro depende de el que normalmente suele ser algo que se sabe que es usuario y contraseña algo que se tiene que puede ser un smartphone puede ser un watch puede ser un dispositivo USB generador de códigos un certificado digital pueden ser varios tipos de cosas ¿vale? así que tendríamos ya dos pero es que podemos llegar hasta el elemento biométrico ¿vale? en sitios en los que se examina el iris otros sitios la huella dastilar ahora también vamos ahora también se examina la estructura facial etcétera entonces imaginaros ¿qué pasaría? bueno pues no daban la contraseña pero aún me siguen quedando dos medidas de seguridad ¿vale? y esto no es nuevo ¿eh? esto que estamos diciendo ¡buf! esto son muchas cosas esto si vemos películas antiguas del ejército entrar a las bases militares conllevaba que si meter el ojo en un agujerito tal y te señase el iris esto ya estaba pensado no hemos descubierto América esto ya estaba pensado lo que pasa es que no estaba al alcance no queríamos reconocerlo ¿vale? y en serio es un esfuerzo mínimo yo y estoy seguro que en vuestras cuentas de correo de vuestros servicios estas opciones las tenéis al menos los que utilicéis Google Hotmail seguro Yahoo no tengo tan claro pero ¿vale? y es muy sencillo de configurar ¿vale? pinchar una pestaña y elegir opciones no tiene ninguna complejidad correo electrónico ¿cómo podemos ayudar a las empresas? pues leyendo lo que recibimos ¿vale? el correo electrónico es la herramienta más usada el amarismo en nuestra vida y es uno de los contamentos más importantes ¿vale? pero sin embargo a día de hoy no sabemos leer un correo electrónico ¿vale? es decir si no estás esperando ningún paquete no has hecho ninguna compra en Amazon y ya no usas el correo postal ¿por qué te va a mandar una carta correo diciéndote que estás esperando porque tienes un paquete esperándote ¿vale? luego cosas importantes cuando accedemos a una página web la página web está compuesta por una dirección URL ¿vale? una dirección web ¿vale? tenéis que saber que ABBVA no es BBVA ¿vale? ABBVA pues es una empresa fantasma que está suplantando la identidad del BBVA ¿vale? tenéis que saber que tenéis que mirar todos los correos que recibís ¿vale? porque los ficheros que hay si tú no lo estás esperando elimínalo ya te lo volverán a mandar no es importante ¿vale? fotos que dices que sospechoso revisar los remitentes ya no es solo fijarse en los nombres ¿vale? hay unas formas que es a través de los hipervínculos que puedo poner una cosa pero que al final vaya hacia otro sitio no descarguéis cosas desconocidas intentar todos los que descarguéis pasar el antivirus etcétera son cuestiones básicas así ayudamos a la empresa hace poco y hace poco estoy hablando de hace 48 horas por culpa de los codos electrónicos unas empresas de la administración pública pues están con problemas ¿vale? ¿por qué? porque han abierto codos electrónicos de gente desconocida que eran virus y les han infectado entonces no pueden trabajar porque hay que desinfectarles los ordenadores o han transmitido un Amazon Word porque viene un ficherito que te has descargado ¿qué tal? aquí hay muchísima financiera ¿vale? entonces mucho cuidado con los codos electrónicos a los que contestamos y a los que nos descargamos ¿vale? otra forma de ayudar a la empresa el phishing ¿qué es el phishing? pues es la suplantación de identidad cuando vayamos a una página web sobre todo si vamos desde el poder electrónico porque hemos decidido un poder electrónico vamos a fijarnos por favor a qué página web vamos ¿vale? como he dicho Banco Santa Tecla no es el Banco Santander ¿vale? BBBBV no es el BBVA el Banco Sibadel no es el Banco Sabadel ¿vale? vamos a fijarnos bien en los sitios a los que vamos vamos a fijarnos en ese candadito verde que suele aparecer a nuestra izquierda ¿vale? pero vamos a fijarnos sobre todo en las direcciones ¿vale? esas direcciones tienen que ser ya el pan nuestro de cada día para que no tengamos ningún problema así ayudamos a la empresa ¿vale? que las direcciones que vamos a visitar no sean fraudulentas muy bien el siguiente paso los USBs por favor cuando olvidemos la práctica de me he encontrado un USB de 4 GB fenomenal no no es fenomenal no lo enchufes no lo analices ¿vale? porque si te has encontrado en la calle un USB de 4 GB o tiene información confidencial que no te interesa o no lo has encontrado han hecho que te lo encuentres ¿vale? no hace mucho y hay muchos reportajes que podéis ver en YouTube que gracias a esta técnica me parece que fue Deloitte perdió muchísima información porque a través de este USB les infectaron todos los servidores ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado con lo que enchufamos al ordenador ¿vale? no ejecutar aplicaciones que no conozcamos desde USB porque ejecutar una aplicación es abrir no una sino todas las puertas si no tenemos la seguridad de lo que hay puede ser un riesgo ¿vale? y lo más importante si os compráis un USB que tendréis que compraros comprarlo con la capacidad de cifrar ¿vale? porque os va a venir eso todo para trabajar porque al final a la hora de la verdad si perdéis información o tal podéis cifrarla bueno, la habéis perdido pero nadie va a acceder a ella y vosotros podéis pensar ¡jo! ¿y qué más me da si nadie va a acceder a ella? porque es que el que acceda a una información confidencial puede ser un riesgo muy grande afectando tanto la normativa interna como la normativa legal ¿vale? clasificación de la información aquí os he puesto un ejemplo sobre la cómo se puede clasificar la información y a partir de ahí espero que vosotros me digáis si entendéis la importancia de clasificar la información ¿vale? y toda la información tiene que ir clasificada para poder tomar las medidas de seguridad necesarias para cada información para cada dato ¿vale? para poder tratarla como es debida ¿vale? para saber la importancia que tiene ¿vale? este tipo de información luego aparte preparaos que esto ya sería para nota es además de clasificar la información la podemos valorar la información ¿vale? qué importancia tiene la información cuando clasificamos la información estamos definiendo qué medidas de seguridad tienen que tener y quién tiene necesidad para acceder a esa información ¿vale? qué grupo de personas tienen necesidad ¿vale? y al valorar la información indicamos un poco la importancia que tiene esa información ¿vale? por ejemplo en una página web que vive de la publicidad la información pública es la más importante tiene que estar perfecta porque el objetivo es que sea al público en una central nuclear la información más importante pues serán los procedimientos para fusionar el átomo ¿vale? como lo hagas mal tenemos un coche móvil ¿vale? entonces se compara un poco la necesidad y el impacto o la importancia para esto hay que escribir una política de seguridad y clasificación de seguridad de la información y esto encontráis también plantillas y ayudas en la página de Incine gestor documental esta puede ser la parte donde suframos un poco más ¿vale? un gestor documental es una abanita que te va a ayudar a mantener organizada toda la documentación entendiendo por tener organizada tener un control de lesiones una gestión de copias una gestión de permisos algunos ya permiten incluso que todo esté cifrado toda la información etcétera ¿vale? entonces es una herramienta fundamental para un organismo para una organización a lo mejor para una micropyme puede ser exagerado ¿vale? yo creo que no porque además ya existen gestores documentales gratuitos como OmniPage yo creo que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero bueno o podéis organizaros vosotros a través de la nube un Google Drive un OneDrive un Dropbox etcétera ¿vale? siempre en cuanto tenéis que tener en cuenta que se tenga que poder utilizar cada fichero puede ser colaborativo lo podrán usar más de una persona al mismo tiempo o trabajar o trabajar con el mismo fichero trazabilidad es decir saber quién ha accedido y qué ha hecho integración con otros sistemas que pueda ser el almacén de mis aplicaciones ¿vale? que no tenga que estar copiando y moviendo ¿vale? identificar los flujos de trabajo que yo siempre pueda ver dónde está el documento quién está haciendo qué y cuál es el siguiente paso esto es muy útil a la hora de firmar documentos o solicitudes proceso de archivado pues esto es lógico que tiene que tenerlo y una categorización y estructuración esto va de la mano de la clasificación de la información ¿vale? la categoría es la importancia de la información y estructurarla cuando entendemos estructurarla pues podemos pensar por ejemplo en documentación como políticas normativas y procedimientos ¿vale? dentro de cada uno su documentación y sus relaciones y por último hablamos un poco de buenas prácticas vamos a evitar incidentes de seguridad in situ ¿vale? ¿qué debemos hacer? normalmente una empresa se ocupa de la gestión de vuestros ordenadores ¿vale? hay un sistema central que gestiona la configuración masiva pero si no es así consejos que podemos hacer si no estáis delante del ordenador bloquearlo no nos cuesta nada pulsar control al suprimir o la tecla de windows más seria y ya está no tiene más no tiene más problemas ya nadie puede hacer eso política de mesas limpias de documentación mínimo papel mínimo no tenemos por qué tener todo lo que vemos en la pantalla impreso ¿vale? no tenemos por qué imprimir cinco veces el mismo documento solo porque nos hemos equivocado en una letra aseguremos que vamos a imprimir las versiones finales únicamente ¿vale? yo sé que para mucha gente es mucho más cómodo actificar los fallos en un impreso que en la pantalla pero eso todo tiene sus consecuencias ¿vale? y además ahora tanto en la administración pública como en la parte privada se premia el no uso del papel así que las salas de reuniones ¿os parecería increíble cuánta gente se dedica a hacer fotos a las pizadas de las salas de reuniones? ¿vale? así que la persona responsable que reservó la sala o el co-working ¿vale? tiene que hacerse cargo y dejarlo todo como estaba las pizadas que no queden documentos sensibles ni informativos ¿vale? todo tiene que estar organizado y por último las conexiones wifi por favor no utilizar wifi públicas son nidos de fraude si queréis usar una wifi pública una VPN hay servicios VPN gratuitos de FIAR que os facilitan pero intentad evitarlo ¿vale? es decir porque una wifi pública en serio es un nido de fraude es como meterte en la boca del lobo y ya y acabar con toda la seguridad de golpe ¿vale? bueno pues con esto y un bizcocho hemos terminado con la masterclass os acabo de soltar un conjunto de medidas de seguridad y una pequeña explicación pero que os haya gustado y os haya sido útil pero sobre todo quedaros con la idea de la seguridad la organización y la confianza ¿vale? para ser seguros tenemos que estar organizados y si somos seguros y organizados generaremos confianza generar confianza significa generar clientes ¿vale? y nada y con esto acabo si tenéis alguna duda tenéis alguna pregunta a ver bueno el silencio no sé si yo nos oigo o no parece que no tienen ninguna pregunta creo que les ha quedado todo muy claro porque la verdad la verdad que lo has explicado todo muy bien me alegro me alegro de todas maneras como he comentado al principio vais a tener mi contacto por si alguno tiene alguna duda necesita alguna recomendación vamos alguna recomendación de medidas de seguridad o cualquier consulta para poder consultarme ¿vale? venga ya te van dando las gracias perfecto gracias a ti Sonia Oscar igual pues muchísimas gracias gracias y nada todo el mundo todo el mundo que gracias ha quedado todo muy claro muchísimas gracias Jaime muchas gracias a vosotras por dar esta ocasión merecida merecida una ocasión merecida muchísimas gracias nos vemos pronto Manuel a ti pues te veo todos los días últimamente muchas gracias gracias un beso hasta luego un beso chao gracias a todos nos vemos el jueves no lo olvidéis un beso chao chao chen chen chen